Muy buenas tardes, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Ciudad Guatemala, Guatemala, y a todos los que se encuentran allá reunidos con él en esta ocasión, ministros internacionales y ministros locales también, y la congregación allá también, en el lugar donde pastorea nuestro hermano Eduardo Cugur, y también los que nos están viendo a través del satélite Amazonas o Internet, en los diferentes países, y también los que están aquí, que nos visitan de los diferentes países también, y los de acá de Puerto Rico también, y los que están por primera vez en esta ocasión, en este lugar acá, en la Gran Carpa Catedral, hoy viernes 7 de abril de este año, 2023. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, un día como hoy, sean sobre todos y cada uno de nosotros, de ustedes y de mí también, y Dios en esta ocasión, nos abra el entendimiento, las Escrituras, para comprender su programa correspondiente a este tiempo final. En su nombre eterno y glorioso, como hijo de David, William, Rey de Reyes y Señor de Señores, amén y amén. Un día como hoy, el cristianismo está conmemorando ese momento tan importante de la crucifixión de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo cual, leemos la porción de la Escritura, unos versos de la Escritura que él, en este mensaje, el misterio de la muerte del Señor Jesucristo, que predicó el viernes 10 de abril del 1998, aquí en Calle, Puerto Rico, usó la Escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 27, del 35 al 53, y leemos desde el 45 estos versos, donde nos dice, y desde la hora sexta, escribe de once a doce, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, cerca de la hora novena, de dos a tres de la tarde, escribe allí, dos a tres p.m. o sea que más o menos a esta hora, casi a las tres de la tarde, cerca de la hora, o sea que era casi llegando a las tres de la tarde, el día estaba normal, pero vean que empezó a venir tinieblas sobre una hora que es bien difícil, que eso ocurra, pero estaba ocurriendo algo muy importante en el programa divino, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este, y en el instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y le empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz, entregó el espíritu, el misterio de la muerte, del Señor, Jesucristo, pueden tomar asiento, por favor, en el mensaje, el séptimo sello, la historia del séptimo sello, el misterio que necesitamos conocer, fue predicado el 15 de octubre del 1999, en Lima, Perú, dice, y ahora, por cuanto el verbo se hará carne, la palabra se hará carne en el día postrero, por cuanto tiempo, estará como un secreto, el velo de carne, donde se hará carne la palabra, eso será un secreto, de un lapso de tiempo, hasta que esté la palabra hecha carne, y esté cumpliéndose, y esté en su ministerio, o sea, que el comienzo, dice el reverendo Willembrana, será un misterio por completo, o sea, que nadie se va a imaginar tal cosa, luego, cuando ya comenzó su ministerio, y él estaba mostrando las promesas, de la venida del Señor, de la venida del Mesías, y diciéndole al pueblo, hoy se ha cumplido esta escritura, delante de vosotros, identificando ser él, como el cumplimiento de la promesa, de la venida del Mesías, en algunas ocasiones, también les decía a sus discípulos, no digan, que yo, Jesús, soy el Cristo, o sea, el Mesías, el ungido, en el mensaje, yo acuso a esta generación, nos dice nuestro hermano Branagh, en la página 32, y 33, dice, la iglesia, lo odiaba a él, ¿por qué? Él era su mismísimo Dios, ellos lo odiaron, y negaron, que él fuera su Mesías, no señor, ellos no querían un Mesías, como aquel, y hoy la iglesia, hace la misma cosa, niegan la palabra, y escribe el verbo, ellos, no la quieren, ella es contraria, a lo que ellos, les han enseñado, a creer, por sus credos, y escribe también, negaron, su Mesías, el Mesías, es igual, la palabra, y la palabra, es el Mesías, ¿creen ustedes eso? Bueno, entonces, ¿qué es el reflejo, de la palabra? Un reflejo, del Mesías, el cual es, el Espíritu Santo, entre nosotros, y escribe, Apocalipsis 7, 1, 7, 2, 1, 1, 19, verso 10, un reflejo, del Mesías, el cual es, el Espíritu Santo, entre nosotros, él se está, reflejando, a sí mismo, y allí, escribe, reflejándose, el Mesías, trata, de donde quiera, que puede conseguir, un cordero, a través del cual, él puede mirar, que no se abrume, de concretos, y cosas, a través del tal, él puede dar luz, ustedes recuerdan, que ellos subían, y aderezaban, sus corderos, y lavaban, las chimeneas, pero, es demasiado tarde, por eso, cuando un hombre, ve estos luteranos, plebisterianos, metodistas, tratando de venir, en estos últimos días, para recibir, al Espíritu Santo, porque, ustedes saben, que ellos, no lo reciben, bueno, ellos pueden hablar, en lenguas, y brincar, para arriba, y para abajo, pero vigile, lo que pasa, es, ellos, absolutamente, es una señal, que el tiempo, ha terminado, el tiempo, escribe, una señal, de que el tiempo, terminó, estamos, en el fin, a lo sumo, cualquier tiempo, la iglesia, podrá oír, el reto, para, ven, sube alto, y dibujo, una piedra angular, y la flecha, y escribe, el reto, sube, sube acá, amén, exactamente, poniéndose, en orden, el Espíritu Santo, aquí, haciendo, a Jesucristo, una realidad, a través, de aquellos, a quienes, él puede, obrar, probándose, a sí mismo, baja, se retrata, lo muestra, hace señales, habla, sobre él, y todo lo demás, probando, exactamente, lo que él dijo, que haría, haciendo, exactamente, las cosas, que él dijo, que haría, escrituralmente, no, no algún, credo, o la iglesia, o una idea, manufacturada, de algún hombre, mucha sangre, fuego, y humo, y baratijas, sino, una evidencia, escritural, mesiánica, y dibujo, allí, una estrella, de David, un grupo, de impersonificaciones, e impostores, y demás, pero eso, solo hace, que la palabra, real, brille mejor, eso es correcto, desde que el pueblo, que es espiritual, y quien puede juzgar, entre lo correcto, y lo falso, y escribe, los, impersonificadores, lo negaron a él, negaron a su mesías, no lo queremos a él, ellos, hacen la misma cosa, hoy, bueno, si yo tengo que bajar allá, y actuar como ese grupo, no lo quiero, muy bien, entonces, ustedes no lo tienen, eso es todo, ven, igual, ahora, y escribe, negaron su mesías, a pesar que él fue, propiamente, identificado, ellos, no lo quisieron, y dibujo, una estrella de David, y escribe, identificado, ellos, no lo quisieron, ellos, lo odiaron a él, porque fue así, él llamó a sus pastores, un grupo de serpientes, él dijo, montón de paredes blanqueadas, ustedes no son, sino sepulcros, el exterior de ustedes, está pulido con túnicas, y con collares, y el interior, son huesos de hombre muerto, él no tiró, ninguna indirecta, un galileo, pequeñito, el hijo de un carpintero, pero él no tiró, ninguna indirecta, él lo dijo a ellos, no piensen, tres puntos, Juan dijo, el precursor de él, dijo, él es otro, que no tiró, ninguna indirecta, él dijo, no vengan aquí diciendo, Abraham tenemos por padre, escribe, no tiraron indirectas, Dios puede levantar hijos, Abraham, aún de estas piedras, sí señor, el hacha está puesta, a raíz del árbol, y todo árbol, que no daba en fruto, es cortado, y echado al fuego, sí señor, Dios es estricto, y es firme, y severo con su palabra, noten, Jesús, probado por la escritura, me escuchan, Jesús fue, fue identificado, por Dios, como el Mesías, a través de las escrituras, y dibuja, una estrella de David, y escribe, identificado, eso es correcto, llegaremos a la acusación, de Pedro, en unos minutos, y ustedes verán, si fue o no, él fue completamente, identificado, que él era, Dios manifestado, en un hombre llamado, el hijo de Dios, en el libro de citas, en la página, ciento, veintidós, ciento veintitrés, nos dice, en el párrafo, diez, noventa y seis, ahora, al venir, él tuvo que venir, como el hijo del hombre, porque las santas escrituras, dijeron, que él lo haría, Dios levantaría, un profeta, a ellos, así que él, no podía venir, llamándose a sí mismo, hijo de Dios, porque no era, esa dispensación, él era el hijo del hombre, profetizando, para cumplir, y revelando, a ellos, todas las cosas, que habían sido hechas, en tipo, lo que él era, entonces, él estaba en la tierra, como hijo del hombre, miren, a esa mujer, es decir, ofenicia, corrió a él, y dijo, él escribe allí, tipos, revelando a ellos, los tipos y figuras, hablaron de él, corrió a él, y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, él nunca, ni tan siquiera, levantó su cabeza, ella no tenía ningún derecho, de llamarlo, hijo de David, ella era una gentil, es, como mi hija, ella no puede, reclamarme, como su esposo, o mi esposa, como hija, aún ella, es mi hija, y mi esposa, ella es mi hija, en el evangelio, pero realmente, ella no tiene derecho, a llamarme padre, ahora, note, esta mujer, gentil, no tenía derecho, en él, como hijo de David, pero, el ciego, Martimeo, sí, ve, él era judío, ahora, él vino, como hijo de hombre, usted tiene que saber, estas palabras, y estas cosas, mire, a Hathirai, esa vez, cuando, esta tercera etapa, usted recuerda, de tanta cosa, esa mujer dijo, la cosa correcta, usted tiene que decir, la palabra correcta, esa cosa correcta, a Dios, note, ahora, él vino primero, como profeta, y lo crucificaron, los suyos, lo crucificaron, él vino, como el hijo del hombre, entonces, después, el Espíritu Santo, vino, él era, entonces, el hijo de Dios, Dios es Espíritu, o sea, eso fue, en la dispensación, de la gracia, él era, el Espíritu Santo, hijo de Dios, él vino a través, de las edades, de la iglesia, como hijo de Dios, ahora, en el milenio, él será, el hijo de David, y recuerden, que ya, es en, una nueva dispensación, la dispensación, del reino, en donde, él vendría, como, hijo de David, y recuerde, entre medio, de hijo de Dios, en la iglesia, de la odisea, ellos le echaron, para afuera, en Lucas, él dijo, que él, iba a ser revelado, otra vez, como el hijo del hombre, el profeta, cumpliendo el resto, de las escrituras, ve, él es revelado, en los últimos días, como el hijo del hombre, en acuerdo, con Malaquías 4, todas las demás profecías, perteneciendo, a esta hora, y él escribe allí, hijo de David, para judíos, hijo de Dios, acá abajo, escribe hijo de Dios, es igual, el Espíritu Santo, es igual, en la edad, y también escribe, hijo de David, es igual, en el milenio, sigue diciendo aquí, nuestro hermano William, en este mensaje, hubo etapas, bajo el ministerio de Jesús, en donde los discípulos, tenían que guardar en secreto, no podían estar proclamándolo así, en algunas etapas, o momentos, porque había peligro, dice la escritura, que en una ocasión, le dijeron a Jesús, mira, Herodes te busca para matarte, en una ocasión, cuando Herodes mató a Juan el Bautista, Jesús se fue de ese territorio, porque el otro, el próximo, que el rey buscaría, para matar, sería a Jesús, Jesús se cuidó, porque él no podía morir, en cualquier tiempo, sino, en el tiempo señalado, por la escritura, ahora en el, la página 124, vean, nos dice allí, algo referente a Moisés, el cual tenía una labor, muy importante, y nada, lo podía tocar, miren, en la página 124, párrafo 1105, dice, porque donde quiera que esté la palabra, está velada, Moisés tenía la palabra, y escribe, Moisés era la palabra, para el pueblo, y también escribe, edad y dispensación, ahora recuerden, después de que la palabra, fue hecha manifiesta, Moisés era Moisés, otra vez, ven, pero mientras, que esa palabra, estaba en la, en él, para ser proclamada, él era Dios, porque él, no era Moisés más, él tenía la palabra, del Señor, para aquella edad, nada podía tocarle, hasta que eso, se acabó, él tenía la palabra, y él era la palabra, para ellos, y dibujó una estrella de David, y escribe Apocalipsis 10, 10 al 21, y una estrella de David, más grandecita, pero, pintada, de azul, y también escribe Apocalipsis 11, del 3 al 6, abajo, y escribe, nada podía tocarlo, y arriba, también escribe lo mismo, nada podía tocarlo, hasta acabar, la obra, la palabra, velada, en carne humana, en Moisés, también allí, escribe, ahora miren, Jesús se cuidó, porque él no podía morir, en cualquier tiempo, sino en el tiempo, señalado, por la escritura, tenía que ser, la víspera, de la pascua, no de cualquier pascua, sino de la pascua, correspondiente, al programa de Dios, para la muerte de Jesús, para llevar a cabo, la obra de redención, en la cruz del Calvario, la muerte de Jesús, en otro tiempo, no tendría valor, no tendría valor profético, para cumplir, la obra del sacrificio, representado, en los sacrificios, que el pueblo hebreo, efectuaba, por eso, el enemigo de Dios, quería, por medio, de los instrumentos, que tenía, del rey Herodes, y de otros instrumentos, matar a Jesús, pero ven ustedes, Cristo decía, nadie me quita la vida, yo la pongo, por mí mismo, para volverla a tomar, ahora, podemos ver, que Dios tenía, un programa, y lo estaba, llevando a cabo, por medio de Jesús, y hubo ocasiones, en que Jesús, ni parecía ser, el Mesías, hubo ocasiones, que ni parecía, ser el Mesías, pero, era el Mesías, ahora, Cristo abrió, ese misterio, a sus discípulos, a los creyentes, en él, pero aún, y con todo estar abierto, ellos no comprendían, toda la labor, que él estaba, llevando a cabo, y en algunas ocasiones, algunos, quisieron, coronarlo, y proclamarlo, rey, y él se iba, de en medio de ellos, eso fue, cuando hizo, el milagro, de la multiplicación, de los panes, y de los peces, los discípulos, de Jesucristo, no conocían, el programa divino, que se estaba, llevando a cabo, en Jesús, ellos sabían, que ese era el Mesías, el hijo de Dios, pero no conocían, todo el programa, que él llevaría a cabo, para llevar, a realización, perfecta, la redención, del ser humano, y ahora, nosotros, no conocemos, todos los pormenores, de todo ese programa divino, de la segunda venida de Cristo, pero sabemos, que estará cumpliéndose, cada parte, del programa divino, correspondiente, a la segunda venida de Cristo, para nuestra transformación, y a medida, y ahora, a medida que Dios, nos va abriendo, las escrituras, y nos va abriendo, el misterio, del séptimo sello, vamos obteniendo, el conocimiento, del misterio, que nosotros, necesitamos, conocer, y en el mensaje, el verbo hecho carne, que predicó, nuestro hermano, William Soto, allí, el 2 de junio, del 1985, aquí en Calle, Puerto Rico, nos dice, ellos, solamente, tenían la letra, tenían el antiguo testamento, pero no tenían, el conocimiento, de lo que eso significaba, para aquellos días, ellos no comprendían, que allí estaba, en medio de ellos, la palabra, el verbo, en carne, el verbo, la palabra hecha carne, entre ellos, lo cual, era completamente, Emanuel, Dios, con el pueblo hebreo, en aquellos días, pero ellos, no lo comprendían, a lo suyo vino, y los suyos, no le recibieron, porque ellos, no comprendían, no entendían, que aquel joven, criado, en Nazaret, era el hombre, que ellos, estaban esperando, en el cumplimiento, de las promesas divinas, ellos, comenzaron, a buscarle faltas, en vez de buscar, el cumplimiento, de las promesas divinas, que estaban realizándose, en él, en esos días, en vez de buscar, y ver, el espíritu de Dios, que estaba sobre él, haciendo las obras, que correspondía, para ese tiempo, se pusieron, a buscar en él, cosas, que no eran, las que ellos, tenían que estar buscando, en el hombre, que ellos, estaban esperando, en este mensaje mismo, yo acuso, a esta generación, nos dice, la página, 22, 23, dice, eso es exactamente, lo que ellos, hacen hoy, y sobre este fundamento, sobre el fundamento, de crucificar, a Cristo, sobre el fundamento, de tomar la palabra, y alejarla, del pueblo, es exactamente, lo que ellos, estaban haciendo allá, alejar la palabra, del pueblo, era lo que ellos, estaban haciendo allá, la mismísima palabra, que Dios, estaba reflejando, a través de su propio hijo, para probar, que ella era, escribe reflejar, y aquel, a quien ellos, proclamaban amar, y el Jehová, que se había manifestado, a sí mismo, por las escrituras, haciendo exactamente, lo que él dijo, que haría, exactamente, lo que él dijo, que él haría, y los reflejó, ante ellos, por el amor, de su iglesia, grupos, y cosas, como esa, ellos, condenaron, al príncipe de vida, y yo, condeno, al mismo grupo, hoy, yo, los acuso, como culpables, ante Dios, por la palabra de Dios, que ellos están haciendo, la misma cosa, esta generación, es, acusada, ahora, en el mensaje, liderato, en la página, en la página, 21, nos dice, vea usted, tiene que aceptar, esa persona, de vida, tiene que aceptar, esa persona, de vida eterna, y escribe, el ángel, del pacto, y al lado, dibujó, una estrella de David, y escribe, usted tiene que aceptar, la persona, de vida eterna, ahora, la vida, que Lutero, tuvo, fue justificación, Wesley, le añadió, santificación, Pentecostés, tuvo, la restauración, de los dones, siendo añadida, pero ahora, se está completando, las tres fases, en el cuerpo, y fuera de eso, tres puntos, ahora, cuando viene, la resurrección, y en, cuando viene, dibujo, una piedra angular, y la flecha, hacia ahí, y las edades, y las últimas, tres, y ahora, cuando viene, la resurrección, y a donde viene, a la, piedra angular, la vida, que vivió, los luteranos, y que salió, la vida, que vivió, en los metodistas, y salió, la vida, que entró, en los pentecostales, toda, será raptada, fuera, de la tierra, hacia el cuerpo, de la novia, para ser llevada, ante Jesucristo, gloria a Dios, o, es excitante, es la verdad, hemos doblado, una esquina, estamos mirando, hacia el cielo, vigilando, la venida, y dibujo, una piedra angular, y las edades, y la flecha, hacia la piedra angular, el tope, de la pirámide, o como diríamos, su regreso, hemos doblado, una esquina, también escribe allí, la iglesia, tiene que ser, resucitada pronto, y nosotros, tenemos, que prepararnos, y la única forma, en que usted, puede prepararse, es, no diciendo, bueno, yo pertenezco, a las asambleas, yo pertenezco, a los unitarios, binarios, o lo que sea, todas ellas, yo pertenezco, a la iglesia de Dios, eso no significa nada, nuestros padres, gritaron, y danzaron, eso está perfectamente bien, ese fue su día, pero hoy usted, es encarado, no con la organización, que ellos hicieron, sino, con la vida presente, que es, Jesucristo, y dibújase la piedra angular, una flecha, y en la otra página, la 22, también dibuja la piedra angular, y las edades, y dibuja una flecha, hacia la piedra angular, o sea, hoy, en día presente, en tiempo presente, es, cuando usted, es encarado, con la palabra, dice, no con, una organización pasada, sino, con la vida, presente, que es Jesucristo, este joven, ha hecho la misma cosa, Moisés, escribió esos mandamientos, pero vean, el mismo Dios, que escribió los mandamientos, por medio de su profeta, fue el mismo, que profetizó, que vendría el día, yo levantaré un profeta, parecido a mí, y sucederá, que todo aquel, que no le escuche, será cortado, atrás en los forros, y borlas, denominacionales, ellos, tienen que continuar, hacia la vida, y hoy, no diga, yo soy pentecostal, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a aquello, eso no significa nada, usted tiene que aceptar, la persona, Cristo, vida eterna, y dibujo una flecha, y el dibujo, la piedra angular, y las edades, y la flecha, hacia la piedra angular, en cara, a cada uno de nosotros, no olvide eso, ahí están los líderes, vean que tuvieron, tal agarre del pueblo, para decir, bueno, pertenecemos a esto, y aquello, y tuvieron tal agarre de él, pero que cosa tan fatal, es rechazar, el liderato, o guianza, de vida eterna, ahora, esa vida, está presente, en esta noche, eso es correcto, el Espíritu Santo, está aquí, el cual es Cristo, en forma de espíritu, su espíritu, la unción, está aquí, o sea, es como, cuando el ángel del pacto, iba obrando, en el antiguo testamento, de edad, en edad, y de dispensación, en dispensación, iba pasando, de un mensajero, a otro, y, así es, en las edades, en el nuevo testamento, sigue diciendo aquí, en el mensaje, yo acuso, a esta generación, recuerden, estoy en la página 23, recuerden, a Hebreos 13, 8, él es el mismo ayer, hoy, y por siempre, ¿cómo fue que ellos, le acusaron a él? por sus credos, no lo aceptarían a él, y allí, en sus corazones, ellos conocían diferente, no le expresó bien Nicodemo, en el capítulo 3, de San Juan, Rabí, nosotros, los fariseos, los predicadores, los maestros, sabemos que tú eres, que tú eres un maestro, enviado de Dios, porque ningún hombre, puede hacer las cosas, que tú haces, a menos que Dios, esté con él, ven, ellos, lo testificaron, públicamente, a través de uno, de uno de sus hombres, de renombre, y sin embargo, por causa de sus credos, ellos crucificaron, a Cristo, y hoy, no existe un lector, que no lea, a Hechos 2, 38, igual que yo lo leo, y el resto, y el resto, igual, que yo lo puede leer, pero por causa de sus credos, y por causa de sus credenciales, denominacionales, que tienen en sus bolsillos, la marca de la bestia, que ellos están repartiendo, como tarjetas de compañerismo, y escribe las credenciales, la marca de la bestia, y tomando esas cosas, ellos mismos, han crucificado a Jesucristo otra vez, y lo han crucificado, delante del público, y han blasfemado, y escribe blasfemar, al mismísimo Dios, que prometió hacer esto, trayendo condenación, sobre la raza, escribe condenación, allí ellos, no los pecadores, ellos, esto es, la iglesia de aquel día, ellos, encontraron defecto, en el hombre, quien era la palabra, y él escribe, encontraron falta, en el hombre, que era la palabra, es eso correcto, ellos encontraron defecto, en el hombre, quien era la palabra, ahora ellos, encuentran defecto, en la palabra, obrando a través, del hombre, ven, ellos, lo cambian, el cual era, en la persona, está a través, de la cual, el Espíritu Santo, está obrando, es la vindicación, de Dios, como supieron ellos, que él era el Cristo, porque sus obras, probaron, que él era, él dijo, cual de ustedes, me puede acusar, de pecado, si yo no he hecho, exactamente, lo que la escritura, dice que yo haría, y cual, dígame alguno, donde he fallado, si yo no he mostrado, cada señal, que soy el Mesías, que soy el mismísimo, que tú prometiste, dijeron, ellos dijeron, bueno, tenemos a Moisés, creemos a Moisés, dijo, si ustedes, hubieran creído a Moisés, me hubieran creído a mí, si ustedes, Moisés, habiendo visto mi día, y deseo vivir en este día, Moisés lo vio de lejos, en los profetas, y aquí ustedes, están viviendo, en él, y lo condenan, dijo, ustedes, hipócritas, dijo, ustedes pueden discernir, la señal del tiempo, allí está, la señal del tiempo, como lo clasificaron, un fanático, un loco, ellos encontraron falta, en el hombre, quien era la palabra, él fue, la palabra, San Juan, capítulo 1, lo prueba, en el principio, era el verbo, y el verbo, era con Dios, y el verbo, era Dios, y el verbo, fue hecho carne, y habitó, entre nosotros, él, era la palabra, viviente de Dios, porque él, estaba expresando, a Dios, a través, de él mismo, él, era tan completamente, la, rendido, a la palabra, de Dios, que él, y la palabra, eran lo mismo, escribe reflejar, y así exactamente, debería ser, la iglesia, hoy, que la palabra, de Dios, es la misma, como puede usted, ser parte, de esa palabra, cuando usted, prácticamente, la niega toda, la razón, por lo cual, es hecho, no es por el pueblo, creo que esa es la razón, por la cual, Dios me habló, acerca, de llamar, esta gente, riqui, y riquetas, es porque, estas denominaciones, egoístas, tienen, a esa gente, viviendo, allí afuera, en la forma, en que están viviendo, paso a la página 25, ellos, crucificaron, la verdad, y la gente, lo llaman, blasfemia, y más bien, lo hacían, blasfemia, describe blasfemia, ellos, lo llaman, fanatismo, y demás cosas, sin saber, que están blasfemando, al mismísimo Dios, al cual, van a servir, en las iglesias, por lo tanto, yo, hoy acuso, a este grupo, de cleros, yo acuso, a esta generación, en el nombre, de Jesucristo, bajo la autoridad, de la palabra, de Dios, ustedes, lo están, crucificando, a él, otra vez, y escribe, la palabra, vindicada, y en el otro lado, escribe, Dios en carne, noten, noten, él es el mismo, ayer, hoy, y por siempre, la palabra, de Dios, vindicada, en un hombre, comparen, los dos calvarios, y sus acusaciones, recuerden, porque, el mismo, recuerden, porque, el mismo, se hace Dios, no tendremos, a este hombre, gobernando, sobre nosotros, eso es lo que decían, cuál fue, la acusación, que ellos, pudieron encontrar, aquella mañana, en el concilio, cuando ellos, crucificaron, a Jesús, que él, si hacía Dios, a sí mismo, y escribe, Dios, hecho carne, él era Dios, él rompió, el sábado, y escribe, la edad, de la odisea, y él, era, el señor, del sábado, la odisea, ellos, se escribe, la odisea allí, ellos, lo condenaron, porque él, se hacía, Dios, a sí mismo, tú no tienes, ningún derecho, para hacer esto, tú no tienes derecho, nuestros, más grandes, sacerdotes, si algo viene, vendrá, a través, de nuestros, sacerdotes, ahora, comparen eso, con el calvario, hoy, cuando Dios, así agradó al padre, Dios, el espíritu, levantara su propio hijo, hizo sombra, sobre, María, por el espíritu santo, y trajo un cuerpo, que le serviría, a él, y serviría, a su propósito, Dios, estaba en Cristo, la plenitud, de la deidad, corporalmente, en él, reflejando, al pueblo, lo que era Dios, la deidad, en carne, escribe allí, y acá, escribe reflejar, permitiendo, que todo el mundo, sepa, lo que Dios, quiere, que cada individuo, sea, un hijo, y una hija, él, tomó a un hombre, y lo hizo, y porque él, no se unió, con sus rangos, organizacionales, ellos, lo condenaron, y lo crucificaron, sigue diciendo aquí, en este mensaje, el verbo hecho carne, dice, pero la gente, siempre encontrará, lo que esté buscando, como la gente, lo que buscaba, era falta, eran faltas, defectos, entonces, comenzaron a ver, que Jesús, comía, y bebía, con los publicanos, comenzaron a ver, que él también, comía, y bebía, y decía, este es un hombre, comilón, y bebedor, bebedor de vino, y así, no son los ministros, de nuestro tiempo, así no son los levitas, bien decimos nosotros, que este es samaritano, este, ni es levita, ni es hebreo, este es samaritano, y está loco, y tiene demonios, eso decían, de la palabra, hecha carne, porque no pudieron ver, el programa divino, que estaba realizándose, en ese hombre, llamado, Jesús de Nazaret, ellos, no se dieron cuenta, que cuando un profeta, aparece sobre la tierra, no aparece, para complacer, a las religiones, o a los grandes líderes, religiosos, ni a los pequeños, un profeta, no viene, para ser un instrumento, un juguete, de las religiones, o para ser, lo que ellas quieran, sino, que viene, para cumplir, el plan, y propósito divino, para el día, en que Dios lo envía, y cuando un profeta, aparece en la tierra, eso es, la palabra, encarnada, en un hombre, cuando aparece, esa palabra, que viene, de la sexta dimensión, de la dimensión, de la teofanía, y se hace carne, en un hombre, ahí entonces, tenemos, la visitación, de Dios, para cumplir, el programa, que Dios tiene, para esos días, y para Dios, hablar a través, de ese velo de carne, lo que la gente, necesita escuchar, de parte de Dios, y Dios, no hace nada, fuera, de ese velo de carne, en el cual, está la palabra, encarnada, Dios, no habla nada, a los seres humanos, fuera, de ese velo de carne, y aquel, que lo entiende bien, y lo recibe, le será de bendición, porque, al que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta, recibe, recibe, todas las bendiciones, que Dios tiene prometidas, para ese tiempo, las cuales cumple, a través, de ese mensajero, pero el que lo rechaza, y ahí escribe tres puntos, cuando aparece, un mensaje de Dios, siempre aparece, a través, de un hombre, porque, en ese hombre, está la palabra, encarnada, y cuando toman, a ese hombre, para mofarse de él, no se están mofando, del hombre, sino de Dios, cuando escarnecen, a ese hombre, no están escarneciendo, al hombre, sino a Dios, cuando el profeta, fue rechazado, cuando el profeta, Samuel, fue rechazado, por el pueblo, de Israel, y este, llorando, le dice a Dios, que lo habían rechazado, Dios, Dios le dice, no te han rechazado a ti, sino, a mí, así es, cuando la palabra, se hace carne, viene para bendición, de unos, y maldición, de otros, pero cuando la palabra, se hace carne, en este planeta tierra, la vida, y la muerte, están, delante del ser humano, ahora miren, en este mismo mensaje, yo acuso, a esta generación, en la página, 44, dice, noten, ellos crucificaron, al hijo de Dios, para ellos mismos, otra vez, que hicieron, que, habiendo gustado, y sabiendo, que es la verdad, y luego se tornan, y la niegan, que hacen, es imposible, y le escribe, crucifican, al hijo de Dios, negándolo, eso es lo que, esta nación ha hecho, eso es lo que, esta gente ha hecho, eso es lo que, estas iglesias han hecho, ellos lo han rechazado, y han crucificado, el mensaje, ellos han crucificado, la verdad, para el pueblo, que le hicieron, ellos, a Jesús, ellos, lo avergonzaron, le quitaron, sus vestidos, escribe, crucifican, el mensaje, lo colgaron, en una cruz, y lo enclavaron, allí arriba, al príncipe, de vida, la misma cosa, han hecho hoy, con sus credos, ellos han hecho, la misma cosa, ellos desnudan, las cosas, ellos desnudan, la bondad, y las ropas, del evangelio, tratando, de colocarlo, en algún otro lugar, y lo cuelgan, en una cruz, oh vaya, porque, escribe, la ropa, es igual, el evangelio, allí, ellos, allí, ellos, crucificaron, la última cita, lee, lee, a la persona, más preciosa, porque, lo hicieron, ellos, no le conocieron, porque, lo están haciendo hoy, ellos, no saben, que esta, es la verdad, ellos, están mudos, y ciegos, a ellos, ellos, no lo saben, esa es la razón, sus credos, y tradiciones, los han llevado, fuera, de la palabra, de Dios, ahora, sigue diciendo, nuestro hermano, William, y mientras, más grande, es, la manifestación, de la palabra, en carne humana, mientras, más, en su plenitud, se manifiesta, más grandes, son los problemas, las persecuciones, las afrentas, y todas, las cosas malas, que los seres humanos, lanzan, en contra, de la palabra, en carne humana, porque, no es de todos, la fe, en la palabra, encarnada, no es de todos, la fe, en la palabra, encarnada, no todos, pueden comprender, que eso, es lo que, estaba anunciando, que Dios, llevaría a cabo, y como Dios, no hace nada, si no es a través, de carne humana, a través, de un profeta, por eso, ha tenido, que enviar, un profeta, un mensajero, para cada edad, o dispensación, en la página, 124, también, del libro de citas, en la, en el párrafo, 1100, dice, a través, de las edades, la misma manera, por sus profetas, él se ha revelado, esos, no eran exactamente, profetas, eran dioses, dioses, y él, escribe arriba, los profetas, eran dioses, él, dijo que sí, porque, lo que hablaron, era la palabra, de Dios, ellos, eran la carne, en que Dios, era velado, y dibujó, una estrella de David, ellos, eran dioses, Jesús, mismo, dijo, dijo, como podéis, condenarme, a mí, cuando yo digo, que soy el hijo, de Dios, y, vuestra propia ley, dice, que ellos, a quienes vino, la palabra del Señor, eran dioses, eran dioses, ven, así que era Dios, formado, en un hombre, llamado un profeta, y la palabra del Señor, vino, a este hombre, así que no era el profeta, el profeta, era el velo, y escribe el velo, pero la palabra, era Dios, y escribe, en Espíritu Santo, y escribe también allí, la palabra es igual, Dios, la palabra, de hombre, no funcionará, así, ven lo que quiero decir, no puede funcionar, en aquella manera, pero potencialmente, era Dios, ven, él era la palabra, de Dios, en la forma de un hombre, noten, él nunca cambió, su naturaleza, solamente, su forma, o sea, seguía siendo el mismo Dios, solamente cambió, su forma, o sea, su máscara, su velo de carne, ahora sigue diciendo aquí, pero muchas personas, se creen que lo saben todo, muchas personas, se creen, que son tan importantes, que piensan, que si Dios, va a hacer algo, se lo tiene, que comunicar a ellos, personalmente, sin usar un mensajero, un profeta, en el cual, esté la palabra, encarnada, pero Dios, ni complace, ni tiene que complacer, el orgullo, y las exigencias, de los seres humanos, Dios, no tiene que hacer, lo que la gente diga, o quiera que Dios haga, Dios, lo único que tiene que hacer, es lo que él ha prometido, en su palabra, fuera de eso, él no tiene que hacer, otra cosa, porque él no está, para complacerle, el gusto a la gente, sino para cumplir, su propósito, su programa, le guste, o no le guste, a la gente, en el mensaje, que le colocaron, en un estudio bíblico, y le pusieron, un extracto, del mensaje, ¿por qué? Dice el hermano, Brana aquí, y esa muerte, trató de anclar, profundo, su aguijón, en esa pequeña, en esa pequeña, carne allí, él allí mismo, se dio cuenta, que había algo diferente, en comparación, a cualquier otro, que él había, aguijoneado, o sea, el diablo, él podía, aguijonear a un profeta, y moría, él, aguijoneaba, a un profeta, y luego, él aguijoneaba, a otro, pero cuando él, aguijoneó, allí, a ese hijo de Dios, ancló ese aguijón, y lo sacó de él, hoy en día, la muerte, no tiene ningún aguijón, porque la carne de Dios, atrapó, el aguijón, y lo sacó de él, el diablo, no supo, que ese era él, todo el tiempo decía, si tú eres el hijo de Dios, haz esto, si tú eres el hijo de Dios, haz esto, y él escribe allí, el diablo, no supo, que Jesús, era el hijo de Dios, el cuerpo de carne, de Dios, él no vino, para decirle a él, y complacerlo, diciéndole, si yo soy, le cubrió su rostro, y él veía, esas visiones, y demás, el diablo hizo, que su agente, le cubriera el rostro, a él, de esa manera, y que lo golpeara, en la cabeza, y dijo, ahora, si tú eres, el hijo de Dios, dinos quién te pegó, vean, es lo mismo, que pasó, cuando él estuvo, siendo tentado, el diablo le decía, si eres hijo de Dios, di que estas piedras, se conviertan en pan, el pan, en pan, ve, tentándolo, porque él no sabía, y miren acá, los que estaban allí, también, en ese momento, que le pusieron, un trapo por encima, y empezaron a golpearlo, y, lo tentaron, ahora si eres hijo de Dios, dinos quién te pegó, el mismo espíritu, del diablo, que tentó a Jesús, era el mismo espíritu, que tenían ellos, adentro, eran hijos, de ese mismo, que estaba, tentando a Jesús allí, en esos 40 días, hijos, del mismo padre, el diablo, Jesús se guardó, eso para consigo, pero él quería, que ese diablo, le anclara ese aguijón, y luego, él se lo sacaría, pero cuando él, lo aguijoneó, a él allí, en el calvario, él lo perdió, y ya no tiene más aguijón, él puede zumbar, y hacer poco ruido, y hacer mucho ruido, pero su aguijón, está allá, aleluya, está anclado, en el calvario, con razón, Pablo podía decir, donde está, oh muerte, tu aguijón, donde, oh sepulcro, tu victoria, más gracias, sean dadas a Dios, que nos da la victoria, por medio, de nuestro Señor Jesucristo, oh hermanos, cuando Dios, estaba listo, para probar, su toxina, él, inoculó, a su propio hijo, cuando ellos, le arrancaron, un puñado, de barba, de su rostro, y le, el hermano, habrán, hace un ruido, como alguien, escupiendo, en su mero rostro, él, les volvió, la otra mejilla, a ellos, me pregunto, si nosotros, hemos sido, inoculados, de esa manera, cuando el diablo, lo probó a él, dijo, oye, tú eres, un obrador, de milagros, déjame verte, sanar a este aquí, déjame verte, hacer esto, qué haríamos nosotros, si tuviéramos el poder, nos voltearíamos, y probablemente, probablemente, lo haríamos, y diríamos, ve, te dije que yo podía hacerlo, pero él estaba, inoculado, surtió efecto, él hizo únicamente, lo que el padre, le dijo, que hiciera, sigue diciendo, nuestro hermano William, aquí en este mensaje, el verbo hecho carne, dice, porque cuando Dios escoge, escoge para siempre, pero cuando Dios rechaza, cuando Dios rechaza, y borra del libro de la vida, a una persona, eso también es, para siempre, no hay entonces, de que Dios diga, lo borré, pero lo voy a colocar de nuevo, en el libro de la vida, ellos, comenzaron a comprender, las cosas, que Jesús había dicho, cuando se cumplieron, por eso, él decía, os lo he dicho antes, para cuando se cumplan, ustedes ya lo sepan, sepan lo que ustedes deben hacer, en ese momento, es como cuando él decía, en ese mismo mensaje, no me traje el folleto, que él, colocó la foto, en el mensaje, una brecha de 20 años, y la foto, él está con su dedo, y, él dice, cuando esté ocurriendo, todo eso, miren la foto, y digan, yo se los había dicho, luego podemos conseguir, la foto, para que la tengan, también, y cada vez que vean, todo lo que va a estar pasando, miren la foto, como él dice allí, y él dice, se los había dicho, se los había advertido, Jesús decía, serán escandalizados en mí, Pedro dijo, yo no me escandalizaré, Jesús le dijo, antes que el gallo cante, me habrás negado tres veces, Jesús también dijo, bienaventurado, el que no sea escandalizado en mí, bienaventurado, el que no sea escandalizado, en la palabra hecha carne, en la palabra encarnada, porque todos, estaban escandalizándose, en Jesús de Nazaret, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, el sumo pontífice, y todos estaban, escandalizados, en Jesús de Nazaret, en este profeta, ellos no habían leído, que él era aquella piedra, de tropiezo, estaban tropezando, en la piedra de tropiezo, y en la roca de escándalo, porque siempre, la piedra de tropiezo, y la roca de escándalo, es la palabra hecha carne, la escritura dice, aquellos que tropiezan, en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual, fueron también, ordenados, esos son los que tropiezan, pero vean, ya están ordenados, los que van a tropezar, o sea que, por eso no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia, esos son los que tropiezan, esos son los que se escandalizan, porque no pueden comprender, que hay un programa, ya diseñado, delineado por Dios, y no se puede hacer nada, para cambiarlo, ahora, cuando Jesús llegó, aquella etapa difícil, la etapa principal, en su vida, para la cual, él había venido, como cordero de Dios, para quitar, el pecado del mundo, aquella fue, la etapa más dura, para él, fue la etapa difícil, en donde, el Señor Jesucristo dijo, leamos en el Evangelio, según San Mateo, entonces, llegó el Señor Jesús, con ellos, a la aldea, que se llama, Getsemaní, y dice a sus discípulos, sentaos aquí, hasta que vaya allí, y oren, y tomando a Pedro, y a los dos hijos, de ese vedeo, a Jacobo y a Juan, comenzó, a entristecerse, y angustiarse, en gran manera, entonces Jesús, les dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo, y yendo un poco, más adelante, se postró, sobre su rostro, orando y diciendo, padre mío, si es posible, pasa, pase de mí, esta copa, pero no como yo quiera, sino, como tú quieres, eso está, en el capítulo 26, para que lo anoten allí, verso 36, en adelante, y vino a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así habéis podido velar conmigo una hora, dice nuestro hermano William, cuando llegó ese momento, cuando llegó este momento, Jesús, se encontró solo, ni los tres discípulos principales, que habían subido con él, al monte de la transfiguración, los cuales, en el programa divino, tenían la principal, la principal parte, ni ellos estaban con él, en ese momento difícil, aunque él los llevó, para que estuviesen con él, y le ayudaran, en esa hora difícil, en que él, estaba entrando, él dijo en una ocasión, la hora ha llegado, la hora del príncipe de este mundo, y de las tinieblas, esa era la hora más difícil, para Jesús, pero era la hora, más importante, en el programa de Dios, en aquel tiempo, porque era la hora, para la cual, él había venido a la tierra, el ministerio, de tres años y medio, del Señor Jesucristo, era insignificante, comparado, con lo que él, iba a llevar a cabo, en esa hora, que parecía ser, una hora negativa, que parecía ser, un momento final, en donde todo terminaría, para el Señor Jesús, para la palabra de Chacán, vean solamente, tuvo un ministerio, de tres años y medio, y, fíjense que, el precursor, Juan, un ministerio, de seis meses, porque no es, la cantidad de tiempo, que una persona, esté ministrando, para Dios, en este planeta tierra, es la obra, que ese instrumento, vino a hacer, en este planeta tierra, por la cual Dios, lo haya enviado, y la obra que Jesús, vino a hacer, en ese ministerio, terrenal, de tres años y medio, era una obra, una obra, grande, era la obra, de redención, y, vean, que en, el fin del tiempo, la obra, que se estaría, llevando a cabo, sería la obra, de, la reclamación, que es, la obra, la cual, Dios, sellará, su programa, con la resurrección, y la transformación, de nuestros cuerpos, su programa, estando nosotros, en estos cuerpos, ahora miren, sigue diciendo, poco a poco, iba cerrándose el cerco, hasta, que llegó ese momento, antes de ese momento, Jesús decía, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, para volverla a tomar, pero cuando llegó la hora, de poner su vida, entonces comenzó, a entristecerse, con los discípulos, y les dijo, mi alma está triste, hasta la muerte, pero cuando llegó la hora, de las tinieblas, hablando de Judas, se pasó, al bando enemigo, y nadie, se había dado cuenta, que tenía un plan, un programa, trazado, con el sumo sacerdote, con los sacerdotes, de aquel tiempo, con los escribas, y con todas, esas personas, para entregar, por 30 piezas, de plata, a la palabra, encarnada, en un hombre, fue la hora, más difícil, para Jesús, pues Jesús, le amaba, así como amaba, a todos, sus discípulos, Jesús, Jesús sabía, desde el principio, quien de aquellos ministros, era el que no creía, aunque predicaba, como si estuviera creyendo, lo que predicaba, pero que, en la hora más negra, del ministerio de Jesús, él se manifestaría, como uno, que no creía, como uno, que fue incrédulo, y que nadie lo sabía, sino, sólo el Señor Jesús, desde el principio, Jesús, no lo podía echar, de su lado, él lo mantenía cerquita, el que a mí viene, yo no le echo fuera, él permaneció, a su lado, hasta comer, su último bocado, que comió, con los discípulos, el cual el mismo Señor, se lo entregó, era una hora muy difícil, para Jesús, era la hora, más oscura, más dura, de Jesús, cuando Judas Iscariote, le preguntó a Jesús, soy yo Señor, Jesús le dijo, tú lo has dicho, esa palabra, no fue, muy fácil, para salir, de los labios de Jesús, Jesús, estaba entristecido, en su alma, hasta la muerte, porque, él sabía, lo que vendría, sabía, para qué, había venido, a esta tierra, pero era doloroso, saber, que fuese, uno de sus discípulos, la persona, que le habría, de entregar, para el cumplimiento, de ese propósito, uno de sus discípulos, era el que, le había, de entregar, para ser acusado, tomado preso, vituperado, escarnecido, abofeteado, y crucificado, era muy duro, para el Señor Jesús, porque, él los amaba, a todos ellos, a todos, y aún, el mismo, Judas Iscariote, tenía su nombre, escrito, en el libro, de la vida, el cual, sería quitado, luego, de su traición, después, de la entrega, del Señor, de la entrega, de la palabra, para ser crucificada, por primera vez, en toda su plenitud, dos mil años atrás, él sabía, lo que venía, por eso, Jesús decía, pasa de mí, esta copa, era una hora, muy difícil, él les decía, a sus discípulos, esta noche, ustedes serán, escandalizados, en mí, ahora, en este mismo mensaje, yo acuso, a esta generación, nos dice, y también, vamos a ver primero, en el mensaje, que haré con Jesús, llamado el Cristo, miren allí, lo que nos dice, en la página, en la página, 42, y 43, vamos a ver aquí, dice, que de nosotros, cuando lo vemos, en plena identificación, que él es el mismo, ayer, hoy, y por siempre, él está aquí, él está en nuestras manos, él está en nuestras manos, él está, en sus manos, que va usted, a hacer con él, que haré con este Jesús, que es el Cristo, ungido, que hicieron ellos, como sabe usted, que es él, la promesa, de este día, el día, en que estamos viviendo, hay tanta escritura, que dice, tantas pulgadas, de ella, está supuesta, a ser cumplida, aquí están, supuestas, a ocurrir, y aquí está, que es ello, el mismo Cristo, ungido, la palabra ungida, que va usted, a hacer con ella, va usted, a vendérsela, a la denominación, va usted, a vendérsela, a la denominación, el mismo Cristo, ungido, y él dibujó, una piedra angular, y una flecha, hacia la piedra angular, y las edades, abajo dibujado, ahora, que hizo Pilato, Pilato, trató de quitárselo, de sus manos, diciendo, la primera cosa, que hizo Pilato, fue, tratar de quitárselo, de sus manos, diciendo, oh, él está bien, él está bien, ve, usted dice, oh, pobre Pilato, Pilato, un montón de ellos, justificarlo, no, no, él estaba, en sus manos, él había oído, el mensaje, él había visto, la palabra, él estaba, él estaba en sus manos, y así mismo, está él, en vuestras manos, ahora miren, en el libro, de los sellos, lo que, dice allí, en la página, 369, porque, todo es, paralelo, o sea, es paralelo, en todo, dice, él había oído, el mensaje, y eso, también lo vemos, en la página, 369, del libro, de los sellos, abajo, ahora fijémonos, en los últimos dos versículos, de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá, con los que hicieron mofa, y se rieron, de la predicación, de la palabra, vindicada, del Dios viviente, esos profetas, estarán allí, y harán toda clase, de milagros, oscurecerán el sol, y todas esas cosas, a través de ese tiempo, luego, aquellos, clamarán, a las piedras, y a los montes, que los escondan, de la misma palabra, de la cual, antes se habían burlado, porque ahora, lo podían ver, que venía, decían, escondéngos, de la ira, del cordero, él es la palabra, ellos se habían burlado, de la palabra, y ahora, allí estaba, la palabra, encarnada, ellos, se habían mofado, grandemente, de esos profetas, pero ahora, había venido, la palabra, encarnada, en el ángel de Jesús, Moisés y Elías, porque no se arrepintieron, no pudieron, ya era demasiado tarde, y ellos conocían, muy bien, el castigo, que les esperaba, habían oído, todo eso, ellos habían estado, en cultos como este, y habían escuchado, todas esas cosas, vean, ellos también, están escuchando, todas estas cosas, ellos sabían, que estaban encarando, las mismas cosas, que esos profetas, habían predicho, pero, lo habían rechazado, despreciaron, la misericordia de Dios, por, última vez, y cuando uno, desprecia la misericordia, lo único que le queda, es, el juicio, y ahí es que le escribe, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje, recibe, misericordia, ahora vean, lo que dice ahí, él había oído el mensaje, o sea, Pilato, él había visto la palabra, y él estaba, en sus manos, y así mismo, está, él, en vuestras manos, eso es correcto, ¿qué hizo él? Él trató de decir, oh bueno, él es un buen hombre, yo no encuentro falta en él, si eso no es la respuesta, de muchos hoy, oh, no hay nada incorrecto, con la palabra, me supongo que está bien, la Biblia es correcta, pero creemos a la iglesia, nuestra denominación, no está de acuerdo con ello, ve, hay una clase de gente, tratando de quitárselo, de sus manos, esos son los que tiran la piedra, y esconden la mano, yo no encuentro falta en la palabra, estaba bien para los apóstoles en su día, pero nosotros vivimos en otro día, no vivimos en los días de los apóstoles, por lo tanto, yo no tengo que hacer como hicieron los apóstoles, yo no tengo que ser bautizado de la forma que ellos lo hicieron, yo vivo en otro día, yo no tengo que tener las cosas que ellos tenían, yo vivo en otro día, el Espíritu Santo fue tan solo dado para aquel grupo, Hebreos 13.8, lo pone de nuevo en vuestras manos, el hermano Barana golpea el púlpito, sin escapatoria, él está plenamente vindicado, él es el mismo ayer, hoy, y por siempre, usted, usted no tiene escape, usted no puede pasárselo a otra edad, Hebreos 13.8, condena vuestros pensamientos, y los vuelve a poner en sus manos, así que, Jesús está en vuestras manos, tal y como estuvo en las de Pilato, mire, usted dice, pero yo no sé, bueno, ¿por qué está usted oyendo? O sea, mire, dice usted, pero yo no sé, bueno, ¿por qué está usted oyendo? Pilato era un pagano, su esposa era pagana, pero Dios, para hacerlo bien, envió a aquella mujer allí, y dijo, nada tengas que ver con este hombre justo, ella dijo, yo sufrí este día, que era de mañana, fue durante la noche, 24 horas es considerado un día, yo tuve sueños esta noche, respecto a este hombre justo, no tengas nada, nada tengas que ver con ello, y eso nos habla también, en este otro mensaje, donde tenemos ahí un momentito, en la página 34, del mensaje apartando la mirada hacia Jesús, miren, nos habla también, de esto, dice, Pilato, miró en una ocasión, cuando ellos lo trajeron, él, nunca antes lo había visto, sus manos amarradas, sangre saliendo de su espalda, una corona de espinas sobre su cabeza, Pilato miró, y fue convencido, porque un caballo vino, galopando por la calle, y un jinete saltó a tierra, y se acercó corriendo, y dijo, aquí está, tu esposa te ha enviado una carta, y él la vio, y ella decía, Pilato, mi amado esposo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho ensueños, por causa de él, él tembló, sus rodillas golpearon la una con la otra, y él dijo, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el rey, ¿por qué no lo dices? ¿eres tú el rey de Israel? Él dijo, tú lo has dicho, dijo, dinos la verdad, él dijo, Jesús, yo para esto he nacido, y Pilato se maravilló, todos, todos estaban rogando y llorando a sus pies, él dijo, tengo autoridad para matarte, o tengo autoridad para soltarte, él dijo, ninguna autoridad tienes, a menos que te sea dada por mi padre, uf, Adelio Marobrana, señores, él estaba convencido, que ese era más que un hombre, y dibujó una piedra angular, él estaba plenamente convencido, que era más que un hombre, ciertamente él lo era, pero, ¿qué? su política y popularidad eran muy grandes, él lo rechazó, su popularidad era muy grande, la política, su posición en la vida, eran muy grandes para aceptar, aceptar a este fanático, me pregunto, ¿cuántos Pilatos estarán escuchando esto? Que su posición en alguna denominación será muy grande, para aceptar al verdadero Señor Jesús, estando en la posición que él está hoy, el soldado romano, miró a Jesús en la cruz, después de que la tierra había tenido una postración nerviosa, se estremeció hasta que salieron las rocas de la montaña, y el sol se ocultó a la mitad del día, y se volvió oscuro, las estrellas no salieron para dar su luz, y la tierra estalló con rocas y un terremoto, y los relámpagos cruzaron los cielos en zigzags, zigzags, y rasgó el velo del templo de arriba abajo, ella le escribe el velo del templo rasgado por un relámpago, y la gente corriendo y gritando, ellos no sabían lo que había sucedido, y aquel soldado romano, que ayudó a clavarlo allí, había metido la espada, a través de su corazón, entonces él miró, pero era demasiado tarde, él miró y creyó, pero era demasiado tarde, para que él creyera, lo que él había hecho, había sellado su destino, él había metido la lanza, a través del corazón del Salvador, era demasiado tarde, ahora miren donde, nos dice el hermano Brana, en el mensaje, viviendo, muriendo, enterrado, levantándose y viniendo, cinco palabras, en la página 7, miren, nos dice, cuando el Cordero de Dios, inmolado desde la fundación del mundo, vino a tomar el lugar de los pecadores culpables, y fue masacrado y herido y burlado, y se le hizo mofa, y murió una muerte, que ninguna criatura podía, podría morir, excepto Dios mismo, y sus risos sangrantes, colgando de sus hombros, goteando hacia el suelo, expresó, que cosa tan horrible, es el pecado, cuando él tuvo que morir, para redimir al hombre, de una vida de pecado, nada podía morir así, nada podía parar, de tener esa muerte, se dice que, cuando horadaron su costado, de allí salió, sangre y agua, yo estaba hablando, hace un tiempo con alguien, acerca de esto, y fue un científico que dijo, hay únicamente una manera, que eso pudiera haber sucedido, y no fue a causa, de la lanza romana, que él murió, tampoco fue la pérdida de sangre, por la cual él murió, porque él aún, porque aún había sangre en su cuerpo, la causa, que él murió, no fue la lanza romana, o los clavos, que clavaron en sus manos, o la corona espinosa, que colocaron en su cabeza, porque él murió, de pena, él murió, de un corazón quebrantado, cuando él supo, que las mismas criaturas, de tiempo, por las que él moriría, para redimirlos, habían escupido, en su cara, y que él fue rechazado, por los hombres, ochocientos años, antes de que sucediera, David clamó, con la misma voz, que él clamó, en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa tan horrible, hace el pecado? Eso separa al hombre de Dios, y verá la ofrenda de pecado, que tuvo que ser ofrecida, por nuestros pecados, y él fue separado, de la presencia de Dios, el pecado lo había separado, Dios colocó nuestros pecados, sobre él, y él fue separado de Dios, y eso es, porque él clamó, ¿por qué me has desamparado? Porque él fue desamparado, y había tomado este lugar, y vio a su pueblo, el cual, o al cual él, venía para ser su salvador, y ofrecerles vida, ellos lo rechazaron, y eso le dolió tanto, al punto, que él estuvo, tan quebrantado del corazón, que la sangre, y el agua, la química, de su cuerpo, se separaron, el hombre, nunca sabrá, lo que eso era, esa es la razón, que no podía haber alguien, más, que pudiera morir así, no me interesa, cuánto usted, pudiera ser atormentado, cuánto ellos, pudieran poner sus pies, en carbones, o ser cortado en pedazos, o quemado por pedazos, usted no puede morir, esa muerte, porque su hechura, no es así, él tenía que ser Dios, él tenía que ser, más que hombre, en lechura, Dios murió, él murió, de un corazón partido, con tal dolor, por el mundo, hasta que la reacción química, que aconteció, en su cuerpo, no acontecería, en usted, usted no puede, sufrir así, no hay forma, para que tenga, ese tipo de dolor, así que solo, uno podía hacerlo, y él lo hizo, ahora sigue aquí diciendo, me pregunto, estoy en apartando, la mirada hacia Jesús, página 35, me pregunto, cuántos romanos, hoy en día, han hecho la misma cosa, y harán la misma cosa, ustedes, pudieran mirar, algún día, pero pudieran mirar, demasiado tarde, muchos de hoy, en día, vendrán en ese día, y será de la misma manera, ellos, han sabido, aquí el hermano Woods, ayer, estoy diciendo esto, porque está, en este mensaje, acá en la compañía, Slider, había un católico romano, sentado allí, él fue allá, para conseguir concreto, para la iglesia, aquí, y cuando lo hizo, él le dijo, para qué lo quería, y el católico romano, dijo, es ese, el hermano Brana, sí, él dijo, yo diré una cosa, cuando él ora, Dios contesta, ven, me pregunto entonces, sabiéndolo, viendo la vindicación, que verdaderamente, es el evangelio, no yo, cualquier hombre, representando, a Cristo, estamos hablando, de la palabra, no del hombre, y dibuja ahí, las edades, y la piedra angular, y una flecha, en cada una de ellas, hasta la piedra angular, también, ¿qué estoy tratando, de decir? esto, que ellos ven, claramente, la palabra vindicada, como Pilato, y el resto de ellos, la vieron, como el soldado romano, pero, van ustedes a esperar, que sea demasiado tarde, para hacer algo al respecto, él debió, haber usado la lanza, en sí mismo, las puertas, serán cerradas, como fue en los días de Noé, y entonces, será demasiado tarde, ustedes, podrían despertar, alguna mañana, y dirán, yo me propongo salir, de este enredo, no esperen demasiado tiempo, ustedes, ustedes mejor, deberían mirar, y vivir, ahora, Lutero, apartó la mirada, de la denominación, católica, ¿qué vio él? una columna de fuego, él vio una iglesia independiente, Wesley, apartó la mirada, de la denominación, anglicana, él vio la misma cosa, o sea, el pilar de fuego, los pentecostales, apartaron la mirada, de todas las denominaciones, y, ¿qué llegaron a hacer? Un pueblo grande, y poderoso, ¿qué hizo cada uno de ellos? Cuando los fundadores, Lutero y Wesley, y aquellos, cuando apartaron la mirada, y vieron lo que ellos hicieron, y se pusieron en marcha, sus hijos, que venían tras ellos, miraron hacia atrás, hacia aquellos de donde habían salido, fuera de la denominación, y llevaron a ese grupo de gente, de regreso, al mismo enredo, del cual habían salido, ¿qué están ustedes mirando? Los fundadores, miraron correctamente, pero la gente, que siguió después de ellos, miraron hacia atrás, aquello de donde los fundadores salieron, e hicieron exactamente aquello, en contra, de lo cual estaban, los fundadores, el ungido de Dios, ustedes saben, tengo que apresurarme, pues vamos a tener una línea de oración, y sé que muchos de ustedes, tienen que viajar, un día, yo di una mirada, vi la palabra, hecha carne, vi el alfa y omega, nunca vi tres, cuatro, o cinco, vi a uno, lo vi como mi salvador, lo vi a él, la palabra, lo vi a él, la luz, lo vi a él, el poderoso Dios, yo vi a Dios en él, vi la columna de fuego, vi en él, exactamente lo que la Biblia dice que él era, yo vi que él era el alfa y la omega, que él era la columna de fuego, que él era el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo vi que la columna de fuego, y luego le dijo a Juan, su presencia, que nunca falla, como él dijo en Juan allá, y su presencia, que nunca falla, nunca te dejará, hermano, en mi opinión, esta noche, y ahí dice que canta un canto, un corito, miren, que ven ustedes, ven ustedes liberación, ven ustedes lo que él es, miren a través de la palabra, y vean lo que él era, luego ustedes miran a través de la misma palabra, y ven que él es el mismo hoy, así como él era en aquel entonces, él es el antitipo de la serpiente de bronce, en el desierto, por la misma causa, el pecado y la enfermedad, un día, Judas dio una mirada, y cuando él miró, después que le había dado una buena mirada a él, él solo había estado mirando el tesoro, antes de eso, el dinero que tenía, pero un día cuando él miró y vio a Jesús, saben ustedes lo que él vio, él vio que era culpable, y él vio que no era digno de vivir, y se colgó él mismo, una mañana, una de las mañanas más grandes en toda la historia del tiempo, estoy diciendo eso para terminar, algo estaba sucediendo en Jerusalén, y de repente, un montón de soldados descendieron a la cárcel, yo puedo oír el tinteo de las cadenas, y oír el arrastrar de la lanza en la calle, quien está allí atrás, Barrabás, él está listo para morir, es un ladrón, él no es bueno, es un salteador, es un asesino, él va a morir, para comenzar, ustedes saben, él dijo, bueno, esto es todo para mí, seré ejecutado esta mañana, de pronto, ustedes saben, el guardia abrió la puerta, la puerta, salga fuera Barrabás, él salió, y dijo, bueno, supongo que este es el fin, él dijo, Barrabás, está absolutamente libre, ¿qué? ¿estoy qué? estoy, tres puntos, absolutamente libre, está libre, yo dije, dijo, ¿cómo puedo estar libre? él dijo, bueno, venga acá, Barrabás, mire allá arriba, ve usted a ese hombre, que está muriendo allá arriba, él tomó su lugar, me pregunto si todos nosotros esta noche, pudiésemos, pudiéramos mirar, y ver lo que Barrabás vio, a alguien tomando su lugar, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de vuestra paz, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga, yo fui sanado, ustedes, fueron sanados, me pregunto si nosotros, los culpables, que debiéramos estar enfermos, podemos ver en él nuestra liberación, ustedes, que debieran ir al infierno, ven en él su libertad, su paz al cielo, me pregunto si pueden ver, lo que Barrabás vio en ese día, él dijo, un poco, y el mundo no me verá más, pero sin embargo, vosotros me veréis, oh iglesia, si él dijo, vosotros me veréis, es una prueba, de que ustedes, pueden mirar de nuevo, y dibuja, una piedra angular, y la flecha, es la piedra angular, y las edades, vosotros me veréis, pues estaré con vosotros, aún, en vosotros, hasta el fin del mundo, cuando, como lo ve uno, en, la palabra, y dibuja desde ahí, hasta la piedra angular, él es la palabra, miren en la palabra, y vean, cuál es la promesa, pues él es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, lo que él está, lo que él era, cuando andaba en Galilea, es lo mismo, que él es, esta noche, en Jeffersonville, lo mismo, que él es, en el Tabernáculo Brana, que esperan ustedes, ver un fundador, un hombre denominacional, ustedes nunca verán, eso en Jesús, miran ustedes, por ver algún, gran sacerdote, ustedes nunca verán, eso en Jesús, no, como ve uno a Jesús, por medio, de la palabra de Dios, siendo manifestada, porque él era, la palabra de Dios, manifestada, ahora, allí está también, en Isaías, nos dice, en el capítulo, 45, verso, 22, nos dice, 21, dice, proclamad, y hacedlos, acercarse, y entren, y entren todos, en consulta, quien hizo, oír esto, desde el principio, y lo tiene dicho, desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro, fuera de mí, mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más, por mí mismo, hice juramento, de mi boca salió palabra, en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará, toda rodilla, y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está, la justicia, y la fuerza, a él, vendrán, y todos, los que contra él, se enardecen, serán avergonzados, en Jehová será justificada, y se gloriará, toda la descendencia, de Israel, ahora miren, vamos a seguir aquí, donde nos detuvimos, hicimos como tres pausas aquí, en que haré con Jesús, llamado el Cristo, continuamos aquí, en la página 43, por aquí cuando la esposa le dice, yo tuve sueños esta noche, respecto a ese hombre justo, nada tengas que ver con ello, ahora él dijo, bueno, entonces si eso es así, yo sencillamente, lo quitaré de las manos, pero él no pudo hacerlo, tampoco puede usted, una vez que usted, oiga la verdad, usted, tiene que aceptarla, o negarla, no hay manera, sí señor, o sea, tiene que ser frío, o caliente, como nos decía, es un estatus, no puede ser tibio, usted tiene que aceptarlo, advertencias del señor, los judíos gritaron, que su sangre sea sobre nosotros, porque creemos a nuestro sacerdote, nuestro sistema denominacional, antes de creer en él, ahí lo tiene, ve las clases hoy, pero todos, deben enfrentarse al problema, todos ustedes, tienen que hacerlo, de cualquier forma, pagano, o lo que sea usted, incrédulo, metodista, bautista, pelo misteriano, tibio, fíos, calientes, o lo que pueda ser usted, usted tiene que enfrentarse, el problema, de la misma forma, quiera usted, o no, esté en vuestras manos, así fue en la primera venida, y así es, en la segunda venida también, eso es exactamente, ahora, entonces están aquellos, que le prueban, el otro, el otro diagrama de Pilato, evadir el problema, pasándolo a otro, a otro César, ve, Pilato dijo, ahora esperen un minuto, yo no quiero nada, que ver con eso, es un hombre justo, yo no quiero ver nada con él, yo creo, lo que he oído, yo nunca lo he visto, a ser un milagro, hay, 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 demasiados testigos por él, yo creo que él es, un hombre justo, él es un buen hombre, pero yo, pero yo no, yo nada, quiero, tener que ver con él, yo mismo, yo solamente, yo sencillamente, lo quitaré de mis manos, tráedme agua, ustedes me serán testigos aquí, sí, pero Dios estaba, anotando también, no crea que Dios está mirando todo, él todo, lo tiene bien anotado, él estaba en sus manos, y así mismo, él está en sus manos, ustedes conocen, de lo que estoy hablando, no solamente ustedes, sino esta cinta, él está en nuestras manos, qué va usted a hacer con él, este Jesús llamado, Cristo, Cristo es la palabra ungida, qué va usted a hacer con ello, es el mensaje de la hora, el día está aquí, plenamente aprobado, por la Biblia, y por Dios, qué va usted, a hacer con ello, cómo va usted, a eludir el problema, ahora, cómo va a pasarla, con ello, él está en sus manos, y el caso de Oswald, será uno menor, comparado con el vuestro, ningún ministro, o quien quiera que usted sea, aquellos judíos, eran sacerdotes, y rabinos, maestros, hombres santos, pero él estaba en sus manos, igualmente en sus manos, él era la palabra, el evento de Dios, para aquel día, y ellos fallaron, en verlo, tan sólo los elegidos, lo vieron, los que le creyeron, ahora, todos tenemos que enfrentarnos, al problema, en toda edad, así, en toda ocasión, desde la edad de Adán, y Eva, hasta la edad de Noé, sigue hasta la edad de Daniel, y Belsasar, y Nabucodonosor, siguiendo hasta el tiempo de Cristo, sigue hasta esta misma edad, en que estamos viviendo, ha sido lo mismo, el problema de la palabra, es salido, no su credo, o su denominación, no el dogma, sino el caso de la palabra, ha estado contra estas cosas, eso está bien, ahora está en las manos, ahora, entonces, aquellos que probaron, el otro plan de Pilato, deshacerse de él, pasándolo, a alguien más, Pilato dijo, ahora, saben una cosa, sencillamente, me lo quitaré de las manos, con esta agua, lo quitaré de mis manos, así que sencillamente, tengo que hacer algo por él, tengo que hacer algo con él, que haré, lo enviaré a las oficinas centrales, con el obispo, eso es lo que ellos tratan de hacer hoy, ellos lo enviaron al César, eso, no lo quitó de las manos de Pilato, ni de las manos de ningún otro, que hizo, le rebotó, vuelve nuevamente, al individuo, usted dice, bueno, ahora, yo lo haría, yo lo aceptaría, si mi denominación lo aceptara, su denominación, está en el concilio de iglesias, condenada, y escribe, la denominación está condenada, ¿cómo van ellos a recibirlo? rebota, de nuevo, así usted, no es lo que diga su denominación, es, ¿qué dice usted? ellos lo han rechazado, ahora, ¿qué va usted a hacer con ellos? eso es lo próximo, ¿ve? eso no lo quita de las manos de usted, él está plenamente vindicado, él está plenamente identificado, la palabra, de esta hora, y escribe Elías, y Moisés y Elías, la promesa de esta hora, no la promesa de la hora de Lutero, eso fue en aquel entonces, aquella fue la palabra de la edad del reformador, como todos ustedes quienes hayan oído los siete sellos, cuando la edad del reformador salió, la bestia con la cara de hombre, la organización hizo su entrada, pero esta es el rostro de águila, la bestia que salió para hacer el reto de hoy, y quien se atrevía a decir, que no era la palabra inspirada de Dios, cuando él lo predijo aquí, y nos envió a Arizona, y la trajo aquí de nuevo, aún con la ciencia y todos los demás, y probó que así era, este libro, que ya está abierto, eso es correcto, tan solo esperando, para que el séptimo sello, sea identificado, con la venida de Cristo, y ella le escribe, el séptimo sello, es igual, la venida del Señor, bien, él está en sus manos, usted tiene que hacer algo con él, no se lo quite, sí señor, en esta categoría, me gustaría decir, pasándolo a alguien más, si mi denominación lo aceptara, hermano Branan, yo lo aceptaría, pero vea, mi madre pertenecía a esta iglesia, ella vivió en su edad, eso no es usted, es usted ahora, mire, de lo que ella tuvo que salir, para ser lo que ella fue, que respecto a usted, dicen, y escribe él, dicen algunos, si mi denominación lo aceptara, yo lo aceptaría, bien, mire, usted dice, mi madre fue una pentecostal, ella lo hizo, hasta que salió de la organización, pero yo estoy tratando de hablar con usted ahora, que de usted, ve, en esta categoría, encontramos muchos de los educados, ahora yo sé que voy a herir sentimientos aquí, pero yo no lo hago intencionalmente, si lo hago, entonces, yo debía estar en el altar arrepintiéndome, yo estoy diciendo esto, en amor divino, ahora seguimos aquí, vamos a ver donde nos detuvimos, en el verbo hecho carne, dice, esta noche ustedes serán escandalizados en mí, en él, en la hora de las tinieblas, en la hora en que el príncipe de este mundo, se manifestaría en contra de Jesús, y tomaría a uno de los discípulos de Jesús, para llevar a cabo esa obra de las tinieblas, Jesús decía, esta noche, todos ustedes serán escandalizados en mí, Jesús decía, citando las palabras del antiguo testamento, ustedes, todos serán desparramados, todos ustedes me dejarán en esta noche, porque heriría al pastor, y las ovejas se desparramarán, esa noche, cuando Jesús fue y oró, él, por causa del momento tan difícil, por el cual ya había comenzado a pasar, él decía, si es posible, pasa de mí esta copa, que no sea en esta forma, que se está moviendo en la escena, que no sea en esta forma, que yo he visto en la escritura, que va a acontecer, fue, por tres veces, pero siempre decía, más, no como yo quiero, sino como tú, o sea, si no hay otra forma, pues que sea, como tú deseas, pero si hay alguna posibilidad, que pueda ser cambiado esto, para que, va a acontecer, y que no acontezca, en esta forma, pues yo deseo, que se ha cambiado, mi alma está muy triste, en esta hora, pero, no podía ser hecho, en otra forma, si no puede este vaso, pasar de mí, sin que yo lo beba, hágase tu voluntad, ya ahí Jesús, se entregó, a lo que iba a acontecer, en esa hora, ya no hizo más resistencia, ya, no oró más, para evitar, que lo que se había fraguado, y que habían, planificado contra él, se cumpliese, ya, no luchó más, ve, ya, cuando él, él le dijo, despierten ya, ya vienen por ahí, el que me va a entregar, ahora vean, como, habían fraguado todo, habían tenido sus reuniones, sus planes, y todo, para, efectuar, eso, que culminó, en la crucifixión, de Jesús, pero ya todo eso estaba, en su programa, ya los ordenados, para eso, ya también, estaban allí, o sea, el escenario estaba todo, puesto, en, ese, gran drama, en el teatro, como, lo leímos, en estos días, que allí estaban, los que estaban preparándose, para el rapto, dice el hermano Brana, y también estaban, los villanos, pero la venida, del hijo del hombre, no es solamente, para el oriente, sino que también, el occidente, tiene la promesa, de la venida, del hijo del hombre, resplandeciendo, como el relámpago, y así, como el hijo del hombre, se manifestó, en su primera venida, en el oriente, allí se cumplieron, esas profecías, esas escrituras, así, también sucederá, con el cumplimiento, de la venida, del hijo del hombre, en el tiempo final, resplandeciendo, como el relámpago, en el occidente, para manifestarse, como el león, de la tribu de Judá, la cual, manifestación, y el propósito, de esa manifestación, será cumplido, llevado a cabo, en la hora más negra, por la cual, tendrá que pasar, la palabra, en el hombre, en la cual, se encarne, esa palabra, en los días finales, la promesa, para los días finales, conforme, dijo el precursor, de la segunda venida, del señor, de la venida, del hijo del hombre, en el occidente, en su mensaje, del cuarto sello, dice, pero cuando, nuestro señor, aparezca, sobre la tierra, él vendrá, sobre un caballo blanco, como la nieve, y será, completamente, Manuel, la palabra de Dios, encarnada, en un hombre, libro de los sellos, página 256, muchas personas, quieren ser predicadores, de la palabra de Dios, muchos quieren ser ministros, muchos quieren ser profetas, pero no le aconsejo a nadie, que busque ser ministro, y menos un profeta, porque sobre quien caiga, el ministerio de profeta verdadero, el cual estará sobre la tierra, en los días finales, porque, aunque hayan muchos falsos profetas, habrá uno, verdadero, en el cual, el verbo, la palabra, se hará carne, para cumplir la promesa, de la venida del señor, como el león, de la tribu de Judá, rey de reyes, y señor de señores, en quien esté, ese ministerio, en los días finales, será, una persona, que sufrirá mucho, a medida, que se acerque, la hora más negra, similar, a la hora, en que el señor, fue para dar su vida, como, cordero de Dios, y vean, en quien esté, dice, ese ministerio, en los días finales, será una persona, que sufrirá, sufrirá mucho, y todavía, están diciendo, que venga, el hermano William, a cumplir todo eso, o sea, que lo están queriendo, que venga, a sufrir, eso es lo mucho, que lo aman, ya él, cuando venga, en su cuerpo, glorificado, será para estar, con nosotros, de 30 o 40 días, e irnos, en el rapto, a la cena, de la boda del cordero, él no viene, a sufrir, esa persona, sufrirá mucho, así como, sufrió Jesús, Emanuel, el hombre, que era la palabra, encarnada, para aquel tiempo, para aquella dispensación, cuando Jesús, vio, que sus propios seguidores, los que habían, creído su mensaje, se iba a escandalizar, en esa hora negra, y que sus propios discípulos, iban a huir, y que uno de ellos, le iba a entregar, eso fue, para él, fue una hora, muy negra, muy temerosa, él, y el equivalente, a la manifestación, de la palabra, hecha carne, como cordero de Dios, será la palabra, hecha carne, como león, de la tribu de Judá, tendrá que ser, así, en este tiempo final, en la hora negra, que se aproxima, para que el juicio, pueda venir, sobre el reino, de los gentiles, pueda venir, sobre las naciones, vean, para que pueda venir, el juicio, miren lo que tiene, que ocurrir, ahora miren, en la página, 44, de este mismo mensaje, yo acuso, a esta generación, dice, noten esto, ellos, crucificaron, al hijo de Dios, para ellos mismos, otra vez, vamos a ir, más atantito, para, avanzar, un poquito más, en la página 45, vamos a la 45, dice, y tenemos aquí, varios, anotaciones más, vamos a ver, hasta donde nos da, el tiempo hoy, vean, vamos a ir, a la página, vamos a ir, 45, abajo, dice, ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos, no la sabían, hoy el hombre, camina ignorantemente, ellos no saben, que esa es la verdad, ellos piensan, que es alguna clase, de ismo, ellos no caban, lo suficientemente, profundos, para obtener, el espíritu, de revelación, y escribe, el espíritu, de revelación, ellos no oran, lo suficiente, no claman, a Dios, lo suficiente, ellos, solo lo toman, superficialmente, o bueno, yo creo, yo creo que es Dios, seguro, el diablo, cree la misma cosa, el diablo, lo cree, más que alguna gente, que proclama, creerlo, el diablo, lo cree, y tiembla, la gente, sencillamente, lo cree, y continúa igual, pero el diablo, tiembla, sabiendo, que su juicio, se acerca, y la gente, lo cree, y no presta atención, al juicio, que se acerca, culpables, de crucificarle, seguro, yo acuso, esta generación, y los encuentro, culpables, por la misma palabra, que los encontró, culpables, al principio, eso, es correcto, Jesús, dijo, quien, puede, condenarme, él, era la palabra, hecha carne, hoy, la misma palabra, es hecha carne, Pedro, dijo, en su acusación, en hechos, leámoslo, Pedro, cuando vio esto sucediendo, lo que ellos habían hecho, el espíritu, miren, Pedro, estaba defendiendo, a Cristo, a lo que ellos habían hecho, yo estoy defendiendo, lo que son, los evangelios, yo, Pedro, los estaba acusando, a ellos, por matar, a un hombre, quien era la palabra, Cristo, yo estoy acusando, a esta generación, por tratar, de matar, la palabra, que es hecha, manifiesta, en el hombre, hay otro lugar, vamos a ver aquí, sigue diciendo, nuestro hermano William, eso aconteció, esto acontecerá, en el occidente, la palabra, nuevamente, será crucificada, en su equivalente, en este tiempo final, y cuando eso ocurra, recuerden una cosa, se estará, en la etapa, del ministerio, de León, de la tribu de Judá, para llevarse a cabo, una gran obra, conforme, al programa divino, en la etapa, de la reclamación, él vendrá, para redimirnos, o sea, para transformarnos, él escribe allí, página, 352, creo que es, de los sellos, 352, y sucederá, que al tiempo, cuando el anticristo, venga en su plenitud, Dios también vendrá, y escribe, con Moisés y Elías, en su plenitud, para redimirnos, y escribe, transformarnos, siempre corren paralelos, Caín y Abel, el cuervo y la paloma, en el arca, Judas y Jesús, después de la manifestación, y mensaje, por testimonio, a las almas encarceladas, que estarán viviendo, sobre la tierra, pues el infierno, la quinta dimensión, se abrirá, sobre la tierra, pero ahí, estará la palabra, encarnada, para dar testimonio, para dar el mensaje, de juicio, para proclamar, el día de venganza, del Dios nuestro, así será, en el tiempo final, y así será, a través, de la persona, en donde la palabra, se haga carne, en el tiempo final, en el occidente, para resplandecer, como el relámpago, y lo que no entendamos, en esos días, y en esa hora, porque los ojos de muchos, van a ser, velados, a lo que, estará aconteciendo, lo que no entiendan, en esa hora, lo entenderán después, que haya pasado, ese momento difícil, tenemos que estar firmes, bien firmes, en la palabra, en la escritura, que corresponde, a nuestro tiempo, en las promesas, en las profecías, que corresponden, a este tiempo final, porque, en este tiempo final, la palabra, será crucificada, nuevamente, en una forma, actualizada, no con clavos, literales, ni en una cruz, literal, sino, en una forma, moderna, y en el mensaje, este mismo mensaje, yo acuso, a esta generación, en la página, 48, nos dice, veamos ahora, si señor, llamo al arrepentimiento, y mi acusación, ahora, este nuevo calvario, es, la iglesia, los así llamados, lugares más santos, grandes púlpitos, altar del catolicismo, llamado, su púlpito, los metodistas, los bautistas, los previsterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos, allí, él recibe, sus peores heridas, un calvario, moderno, un calvario, un calvario nuevo, donde se encuentra, en los lugares santos, en la iglesia, donde es el crucificado, de los pastores, ustedes hipócritas, ustedes saben más que eso, no estoy enojado, pero algo dentro de mí, se está revolviendo, Dios ha sido completamente, identificado, entre ustedes, donde recibió él, esta herida de lanza, en su costado, donde recibió sus heridas, en el calvario, donde las recibe hoy, en el púlpito, de donde vino, de Jerusalén, recuerden que está la Jerusalén, allá en Israel, la terrenal, y está la Jerusalén, espiritual, de donde vino, de las denominaciones, y él escribe al lado, Jerusalén, y escribe en la iglesia, las mismas, que proclamaban amarlo, fueron las que lo hicieron, eso lo hace hoy, su segundo calvario, es aquel, donde él recibe, sus heridas de lanza, contra la palabra, y él escribe, lo han crucificado hoy, los pastores, eso es lo que lo traspasa a él, quien es él, él es la palabra, él es la palabra, desde donde, él es traspasado, más duramente, desde los púlpitos, en los lugares santos, tal, y como fue, entonces, yo he adquirido, un derecho, para acusar, a esta generación, yo he adquirido, un derecho, para hacerlo, como un ministro, del evangelio, de Jesucristo, con sus señales, probando, que él fue, que él es Dios, yo tengo, un derecho, para traer, una acusación, contra esta generación, porque sus más, fuertes lanzas, han sido, desde el púlpito, desde donde ellos, han criticado, y han dicho, no salgan, a huir, a esa cosa, eso es del diablo, exactamente, en el lugar, que está supuesto, amarle a él, y las mismísimas señales, que Jesús dijo, que sucederían, la palabra de Dios, es más penetrante, que una espada, de dos filos, la palabra, un discernidor, de pensamientos, y la intención, del corazón, y el llamado diablo, desde donde, desde los púlpitos, los lugares santos, oh Dios, como puede, él mirar hacia abajo, solo por misericordia, eso es todo, gracias, no podemos hacer, nada más, sino, enfrentarnos, a juicio, ya estamos ahí, y él escribe la palabra, en carne, piénselo, sus lanzazos, más fuertes, vienen, del púlpito, allí es donde, está su nuevo calvario, ellos, le crucificaron a él, la palabra, en el púlpito, eso es correcto, ¿cómo? ¿cómo lo hacen? por sus formas endiosadas, eso es exactamente, y dibuja, y formas endiosadas, escribe formas endiosadas, atestado, desde la audiencia, los escarnecedores, él ha adquirido, una nueva corona de espinas, escarnecedores, escarnecedores, traspasado, desde el púlpito, coronado, por los escarnecedores, es el crucificado, nuevamente, desnudado, por credos, hechos, por el hombre, por el hombre, maestros denominacionales, contra su palabra, ellos, la desnudan, en deshonra, la condenan, y escribe, desnudan la palabra, Jesús dijo, en vano me adoran, en vano, no hace ningún bien, a quien adoran, ellos adoran a ese mismo Dios, ellos estaban adorando a ese mismo Dios, en su primera crucifixión, y esa adoración vana, piensan que están adorando, a Dios, y esa adoración, esa adoración es vana, es la misma cosa hoy, en vano fabrican estas denominaciones, en vano fabrican estos seminarios, en vano tienen estos credos, enseñando por doctrina, los mandamientos de hombre, y negando la palabra de Dios, ellos son culpables, de crucificar al príncipe de vida, enseñando doctrinas, de hombre, en lugar de su palabra, en vano me adoran, desnudo, traspasado, coronado, cuando usted ve eso, por la calle, algunas, de ustedes, damas con pelo largo, dicen, ella está pasada de moda, no es cierto, recuerden, esos son, burladores, esa es una corona, que usted está usando, Dios dijo, que esa era su gloria, úsala con orgullo, aleluya, úsala con orgullo, como si estuviera usando, una corona de espinas, por su señor, úsala con orgullo, no se sienta avergonzada, él así lo dijo, no importa, lo que estas exabeles, digan hoy, lo que estos impostores, que se paran en el púlpito, crucificadores de Cristo, no importa, lo que ellos digan, usted la usa con orgullo, Dios lo dijo así, usted solo manténgalo, coronado con espinas, otra vez, por escarnecedores, traspasado desde el púlpito, con credos, él tiene un nuevo gólgota, a donde lo llevaron, estos coros con togas, mujeres usando ropas cortas, cabellos recortados, caras pintadas, cantando en el coro, como ángeles con talentos, ese es su nuevo gólgota, en burlescos modernos, protegidos, por una ley, como en Sodoma, y Gomorra, más adelantito, en la página 51, dice, ustedes intelectuales, pobres privados espirituales, rechazados, sobre sus propios terrenos, ustedes leen la misma Biblia, que cualquier otro hombre, puede leer, pero ustedes han rechazado, el Espíritu de Dios, porque la Biblia, aún dice, que ustedes serán dados, a espíritus, de error, para que crean, a la mentira, y sean malditos, por ello, ustedes actualmente, creen que están bien, y la Biblia dice, que ustedes, lo creerían, y serán condenados, por la misma mentira, que creen, que es la verdad, por lo tanto, yo los acuso a ustedes, por la palabra de Dios, ustedes le están enseñando, un error, al pueblo, y están crucificando, los principios de Cristo, de santidad, y de vida, a Dios, y escribe, son entregados, a espíritus de error, ahora sigue diciendo, nuestro hermano William, dice, el profeta precursor, de la palabra, que se encarnaría, en toda su plenitud, dijo, que el castigo, más cruel, es el castigo público, ese castigo, en donde, públicamente, ponen en vergüenza, a la palabra, para hacer creer, que no es la verdadera, palabra de Dios, encarnada, en un hombre, sino que es un falso profeta, de los muchos, que ha habido, sobre la tierra, esto es lo mismo, que hicieron con Jesús, dos mil años atrás, le hicieron creer, al pueblo, que él era un falso profeta, un samaritano loco, y que por el dedo, de Bersebú, hacía todas aquellas cosas, cuando llegue esa hora, la cual está a la mano, veremos, una repetición, de lo que aconteció allá, veremos, el equivalente, Jesús dijo, más hay de aquel hombre, por el cual, el hijo del hombre, será entregado, en manos de pecadores, mejor le fuera, no haber nacido, cuando Jesús, le dio el pan mojado, a Judas Iscariote, dice la escritura, que tras el bocado, entró el diablo, Judas, ya no estaba con ellos, pues estaba planificando, la entrega de la palabra, encarnada, Judas no estaba con Jesús, en aquella hora difícil, en la cual Jesús decía, mi alma está muy triste, padre, si puedes pasar este vaso, de mí, pásalo, ya Judas, no estaba allí, porque estaba, planificando, de la entrega, de su maestro, del cual, había aprendido, el mensaje, que correspondía, para aquel tiempo, el cual le había enseñado, el mensaje, que tenía que predicar, en ese tiempo, ya había, terminado su ministerio, e iba a comenzar, otro, con la unción, del príncipe, de las tinieblas, cuando Jesús, cuando Judas, tomó el bocado, que le fue dado, tras el bocado, entró el diablo, y lo ungió, lo cegó, y ahí Judas, hizo todo aquello, que estaba escrito, que haría, uno de los que comía, del pan, y metían su mano, en el plato de Jesús, allí estaba escrito, y así tenía que cumplirse, conforme a la promesa divina, y cuando el equivalente, a esas cosas, en la venida del hijo del hombre, en el occidente, se cumplan, tendremos, nuevamente, un cuadro, paralelo, al de aquel tiempo, pero, actualizado, ¿qué haremos con Jesús? ¿Quién estará manifestándose, a través de su último mensajero, en esta tierra? ¿Qué haremos, con la palabra hecha carne, en esta hora difícil, por la cual, pasará la palabra hecha carne? ¿Qué haremos nosotros, en esa hora? Ya ha sido dicho, antes, para cuando ocurra, no os turbéis, dice Jesús, en su palabra, esto es, palabra del Señor, esto es lo que acontecerá, en este tiempo final, ahí, colocaron la foto, no sé si es esa, porque yo tenía otra también, parece que usaron dos fotos, en ese folleto, pero, esa es una de ellas, lo pueden poner, donde él, estaba predicando, creo que ese fue, si me confirman, si ese fue el mensaje, una brecha de 20 años, en ese lugar, y hay otra foto también, que él está en un escritorio, y también colocaron esa foto, si ese es de una brecha, de 20 años, fueron las fotos, que utilizaron, en, ese mensaje, lo cual él hizo referencia, en el verbo hecha carne, que lo predicó en junio, y la brecha de 20 años, en marzo, o sea, que cuando él predicó, la brecha, de 20 años, luego estaba buscando, una foto, para colocarla, en ese folleto, y, en el mensaje, el verbo, si en junio, predicó el verbo hecha carne, y ahí, nos dice eso, de lo de la foto, y sigue diciendo, estoy en el verbo hecha carne, esto es lo que acontecerá, en este tiempo final, pero después, de esa manifestación, después, de ese momento difícil, vendrá, la resurrección, de todos los santos, y vendrá, la transformación, de todos los elegidos, por eso, el señor dijo, el que perseverare, hasta el fin, este será salvo, este será transformado, en este tiempo final, porque habrá, perseverado, hasta el fin, aunque las circunstancias, hayan sido contrarias, en el mensaje, de regreso al hogar, que fue predicado, el 6 de enero, del 1985, en Maturín, Venezuela, dice, cuando esos ministerios, de Moisés y Elías, comiencen a hablarnos, a nosotros, estarán hablándonos, la palabra, la revelación, de Jesucristo, la revelación apocalíptica, la revelación, de los truenos, en donde está, la fe para el rapto, en donde está la fe, para ser transformados, por lo tanto, cuando esos ministerios, estén dándonos, esa revelación apocalíptica, cuando esos ministerios, estén dándonos a conocer, lo que los truenos hablaron, estarán dándonos, lo que nosotros necesitamos, para ser adoptados, para ser transformados, y luego, raptados, eso es, lo que les traerá, a los hijos de Dios, de entre los gentiles, el ministerio de Moisés, y de Elías, actualizado, para eso, es que Dios enviará, esos ministerios, y se llevará a cabo, la promesa, de la adopción, de los hijos, de Dios, en este mismo mensaje, que hemos estado leyendo, yo acuso a esta generación, en la página, 60, dice, yo lo digo, en esta cinta, y para esta audiencia, lo dijo, lo digo, bajo la inspiración, del Espíritu Santo, quien está, del lado, del Señor, permítanle, colocarse, bajo esta palabra, Dios, seguramente, llamará, a estos iniquos, negadores de Cristo, a esta generación, que rechaza a Cristo, a juicio, por blasfemar, a juicio, por blasfemia, por la crucifixión, de su palabra, identificada, ustedes vienen, al juicio, yo lo acuso, quien es, quien está, del lado del Señor, Moisés dijo, déjalo venir a mí, cuando el piral de fuego, estaba suspendido allí, como evidencia, y quien, es el que está suspendido, aquí, como evidencia, el pilar de fuego, cada uno miró, como leímos, Lutero miró, al pilar de fuego, Wesley miró, al pilar de fuego, Manobrana miró, al pilar de fuego, y donde fue vista, la columna de fuego, en una gran carpa catedral, ahí es donde hay que, mirar, déjenlo, tomar la palabra, negar sus credos, y seguir a Jesucristo, diariamente, y yo lo encontraré, en la mañana, y él escribe, la palabra identificada, es igual, Malaquías 4, 5, y Apocalipsis 17, y también escribe, yo le encontraré, en la mañana, en la salida del sol, Moisés y Elías, por el este, y más abajito dice, Dios, permite que muchos, encuentren el camino, hacia la palabra de Dios, el único camino de vida, porque él es la palabra, Padre, yo oro por cada uno, algunas veces, al decir estas cosas, no es por crueldad, es por amor, porque el amor, es correctivo, y yo oro Dios, que el pueblo, lo entienda así, que la intención, es corregir, y él escribe, el amor, es correctivo, el camino de vida, es igual, la palabra, tú, quien tuviste, que corregirlos, oraste por ellos, en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, ellos son ciegos, ellos no entienden, lo que están haciendo, yo oro por aquellos ministros, que hoy están crucificando, la palabra, otra vez, tomando sus credos, y denominaciones, y dogmas, y sustituyendo, con ellos, a la palabra de vida, y entonces, ante el pueblo, ellos critican, la real verdad, que Dios está vindicando, como su verdad, y sigue diciendo, aquí nuestro hermano William, esos mismos ministerios, siendo ministerios, de y para adopción, en quien estén, esos ministerios, recibirá también, la adopción, y por eso, podrá hacer, todas las señales, mundiales, internacionales, en el cielo, y en la tierra, que dice Apocalipsis, capítulo 11, y que dice Apocalipsis, en otros lugares, y podrá, entonces, enfrentar, el reto, de esta hora, y podrá enfrentarse, a la bestia, y a la imagen de la bestia, que están señaladas, en el libro, del Apocalipsis, y en el mensaje, encender la luz, mire lo que nos dice allí, en la página 24 y 25, este gran concilio, se ha movido alrededor, para unir a todos los protestantes juntos, este movimiento ecuménico, y que está haciendo, está entenebreciendo, las mismas, la misma palabra, la mismísima palabra, el mismo, y la palabra es Cristo, como pueden hacerlo, cuando la ciencia cristiana, y los hermanos unidos, y muchas de esas personas, en otras grandes organizaciones, algunos, creen, el nacimiento original, algunos no, algunos creen, esto y aquello, como puede usted, mismo unirse, con incredulidad, como pueden caminar, dos juntos, a menos que estén de acuerdo, salgan de entre ellos, y sepárense, y tomen, la santa palabra de Dios, y permanezcan con ella, Jesucristo está obligado, a manifestar su palabra, la cosa que nosotros necesitamos hoy, es, un levantamiento de Balaquías 4, otro profeta, se levantará, en el nombre del Señor Jesucristo, y producirá exactamente, lo que él prometió hacer, escribe otro profeta, se levantará, entonces, el hombre, ciegamente, lo abandonará, y caminará ahí, hacia la oscuridad, como ellos siempre lo han hecho, y escribe, Jesucristo está obligado, a manifestar, su palabra prometida, vigile ahora, descubrimos la misma, la misma que hoy, por la que ellos rechazan, las iglesias rechazan, el mensaje, crucifican la palabra, sacan la palabra, ahora, si usted no pertenece a ellos, usted ni aún puede tener, su iglesia, ellos, la cerrarán, definitivamente, usted, tiene, que entrar a ellos, si usted no lo hace, usted será cerrado, definitivamente, entonces, que acerca de eso, o, parece por eso, que es correcto, recuerde, es casi tiempo, de crucifixión, otra vez, ahora, miren, en, eso nos habló, en la edad de Filadelfia, en el libro de las edades, en la página 300, en este, es 354, dice, la 350, debe ser en el de, en la otra versión, 350, te guardaré, el párrafo antes dice, él continúa diciendo, porque has tomado, mi palabra, y él escribe, guardado, y, la has vivido, y por eso, has llegado, a ser paciente, yo también, te guardaré, de la hora, de la tentación, que ha de venir, en todo el mundo, para probar, a los que moran, en la tierra, de nuevo, aquí vemos, la extensión, de una edad, sobre la otra, porque, esta promesa, tiene que ver, con el fin, de la época gentil, la cual se culmina, en la gran tribulación, escribe, la extensión, de una edad, sobre otra, y escribe, la hora, de la tentación, en el fin, te guardaré, de la hora, de la tentación, que ha de venir, en todo el mundo, para probar, a los que moran, en la tierra, este versículo, no declara, que la iglesia verdadera, entrará, y pasará, por la tribulación, si ese fuera, el significado, entonces diría eso, pero dijo, más bien, te guardaré, de la hora, de la tentación, esta tentación, es exactamente, como la tentación, en Edén, será, una proposición, muy seductiva, puesta, en oposición, directa, a la palabra, mandada por Dios, sin embargo, y sin embargo, del punto de vista, del racionamiento, humano, será tan correcto, tan iluminante, y tan vivificante, que engañará, al mundo, solamente, los escogidos, no serán engañados, la tentación, vendrá, de la siguiente manera, el movimiento ecuménico, que ha comenzado, sobre lo que parece ser, un fundamento, tan hermoso, y bendito, dando cumplimiento, a la oración de Cristo, que todos seamos uno, llega a ser, tan poderoso, políticamente, que ponen, el aprieto, sobre el gobierno, para causar, que todos, se unan con él, movimiento ecuménico, sino directamente, pues entonces, a través, de adherencia, a fundamentos, establecidos, como ley, para que así, ninguna gente, sea reconocida, como una iglesia, sino bajo el dominio, directo, o indirecto, de este concilio, él escribe, allá al lado, la hora de la tentación, y el comienzo, la hora de la tentación, y el concilio ecuménico, como en el Edén, grupos pequeños, perderán sus títulos, privilegios, etcétera, hasta que pierden, todos los derechos de terreno, y derechos espirituales, con la gente, por ejemplo, ahora mismo, uno no puede rentar, un edificio, para tener servicios religiosos, en muchas ciudades, si no, en la mayoría de ellas, si no tiene la aprobación, de la asociación pastoral, de dicha ciudad, para llegar a ser capellán, hoy día, en el servicio militar, y los hospitales, etcétera, casi es mandatorio, ser reconocido, como aceptable, entre los grupos ecuménicos, trinitarios, a medida de que, esta apertura, aumenta, y aumentará, escribe la apertura, será más difícil resistirla, porque al resistirla, uno pierde, sus privilegios, entonces, muchos, serán tentados, a irse, con la corriente, porque ellos, creerán, que es más, porque ellos, creerán, que es de más beneficio, servir a Dios, públicamente, en la armazón, de esta organización, que no servir a Dios, de ninguna manera, públicamente, pero ellos, están, en error, al creer, la mentira, del diablo, uno sirve, a Satanás, aunque le quiera, llamar, Jehová, pero los escogidos, no serán engañados, y él escribe, al creer, la mentira, del diablo, uno le sirve, a él, o sea, al diablo, además, los escogidos, no solamente, serán guardados, pero a medida, de que este movimiento, llega a ser, la imagen edificada, de la bestia, los santos, estarán ya tomados, en el rapto, y este pequeño movimiento, tan atractivo, y encantador, que comenzó, en compañerismo, en Éfeso, llegará a ser, el monstruo, de Satanás, que corrompe, y engaña, al mundo entero, porque el sistema, de la iglesia, la unión, de la iglesia católica, romana, y la iglesia protestante, controlará, completamente, las riquezas, del sistema mundial, y forzará, a todos los habitantes, de la tierra, en su trampa religiosa, o, los matará, por medio, de negarles, el privilegio, de vender, o comprar, por lo cual, ganarían, su vivienda, esto será llevado, a cabo, muy sencillamente, porque a las hijas, de la ramera, les falta, muy poco, para volver, completamente, a su madre, entre tanto, Roma, ha adquirido, casi, todas las reservas, de oro, los judíos, tienen los bonos, y todos los papeles, en el tiempo oportuno, la ramera, destruirá, el sistema monetario, del día presente, por medio, de mandar, llamar, todo el papel, y demandar oro, sin oro, el sistema cae, y algo, están moviendo, y en las noticias, que están moviendo, algo, de unos, países, uniéndose, para, que el oro, no tenga, el dólar, dólar, no tenga, valor, y algo, están, ahí luego, lo ven, en las noticias, sin oro, o sea, no tengan, tienen que tener, algo, para respaldarlo, sin oro, el sistema cae, los judíos, estarán trampados, y entrarán, en la alianza, y la iglesia, ramera, tomará, dominio, del mundo entero, todo eso, es lo que está, profetizado, que va a suceder, ahora miren, sigue diciendo, aquí nuestro hermano, William, y no importa, que, la imagen, de la bestia, o la bestia, mate, alguno, de esos, que son adoptados, al estar adoptados, es como acostarlos, a dormir, y después, despertarlos, ahora miren, en un escrito, de un estudio bíblico, en la parte de atrás, él escribe, primera de Corintios, 5, 7, y escribe allí, lo que dice, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, por nosotros, y escribe, se repite, en la iglesia, y se repetirá, cuando esté revelando, se esté revelando, a Israel, 144,000, recuerden, Apocalipsis 11, sigue diciendo, porque, así como Jesús, siendo inmortal, pues él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo, para volverla a tomar, San Juan 10, 18, y la puso, voluntariamente, y a los tres días, la volvió a tomar, se levantó, lo más tranquilo, y luego de 40 días, dijo, me tengo que ir, y se fue, en una nube, y, en el mensaje, también, yo acuso a esta generación, en la página, 64, dice, bendice, dice, ya al final, bendice este pueblo, bendice este pueblo, Señor, te suplico que tú, te suplico que tú, les des una vida consagrada, Señor, muchos de ellos, son gente buena, ellos, ellos son tu pueblo, ellos solo han conocido verdad, y yo te suplico, que tú les muestres, tu verdad, Señor, tu palabra es verdad, esto fue ya después, de todo lo que habló, como tú dijiste, en Juan, creo que en el capítulo 17, tú dijiste, Padre, santificalos, por medio de la verdad, tu palabra es verdad, y nuevamente, tu palabra continúa siendo verdad, ella siempre, ella es siempre verdad, porque es Dios, y yo te suplico, Dios, que tú los santifiques, por medio de la verdad, esto es, santificalos, purificalos, de todo credo, y denominación, purificalos, de todas las cosas mundanas, para una vida consagrada, a la palabra, y él escribe, santificalos, decredos, y denominaciones, y dibujo una estrella de David, hay un escrito que él, un día como hoy, un 22 de abril, del 2011, que ese año, ese viernes cayó, viernes santo, eso fue en Villahermosa, México, ese tema, que él predicó allí, fue, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y él escribió en la parte de arriba, y escribe, ministros, junto a sus congregaciones, oren mucho por mí, y por el ministerio, y por los creyentes, en vuestras congregaciones, estamos en una etapa muy difícil, en tiempos peligrosos, dice San Pablo, la apertura, está cerca, pero, habrá una grande bendición, para los creyentes, y un juicio divino, para el mundo, y las virgenes fatuas, y los judíos, vean, como en ese día, como también hemos visto, en varios años, tanto el día de la entrada triunfal, como el día de viernes santo, y el domingo, el día de resurrección, en algunos años, él colocaba siempre, y escribía, ciertas cosas allí, que nos mostraban, lo mismo, lo mismo, que pasó Jesús, en ese tiempo difícil, lo cual, estaba mostrando, lo que sería, en estos días finales, y es escrito, es bueno, que luego, lo coloquen, en algún, marcador, para que lo tengamos, siempre, a la mano, y, en la página 66, de este mismo mensaje, yo acuso a esta generación, dice, yo te suplico, que salves, a cada uno señor, permite, que venga, un avivamiento, de lo exacto, y que un gran poder, venga a la iglesia, justamente, antes, que el avivamiento, se vaya, no es difícil, suplicar eso, porque tú lo prometiste, señor, estamos buscando, la tercera etapa, que sabemos, que hará, grandes cosas, en nuestros medios, por nosotros, yo soy tuyo, señor, yo me coloco, en este altar, tan consagrado, como yo mismo, sé hacerme, quita el mundo, de mí, señor, quita de mí, las cosas, que son perecederas, haga estas, estas palabras, hagan la parte, de usted también, dame las cosas, imperecederas, la palabra, de Dios, permite, que yo sea capaz, de vivir esa palabra, tan completamente, hasta que la palabra, esté en mí, y yo, en, la palabra, con sed de los señores, permite, que yo, nunca me torne, de ella, permite, que yo, sujete, esa espada, del rey, bien firme, la agarre, bien, estrechamente, y con esa espada, en la mano, podremos, seguir marchando, hacia adelante, hacia, la tierra prometida, del nuevo cuerpo, bien, vamos a, detenernos ya, hasta ahí, y, vamos a tener ya, el mensaje, que, tendremos, para hoy, y yo, creo que, el canto, que cantaron, ahorita, de, el salmo 103, el, ese salmo, hay una parte, que el hermano William, de seguro, algunos más, le, él le contó, pero a mí, personalmente, me lo contó, que cuando, él tenía un dolor, bien fuerte, y, estaba leyendo, ese salmo, él dice, que cuando leyó, él sana, todas sus dolencias, él dice, que eso saltó, y él agarró esa palabra, y fue sano, en el instante, vean, con la mano, poderosa de la fe, podemos agarrar, esas promesas, y hacerlas de nosotros, y si hay alguna dificultad, algún problema, el que sea, usted créalo, agarre esa palabra, y verá como, va a suceder, eso, que usted está, pidiendo, pero, tenemos que pedir, hasta ahora, dice, ustedes no han pedido, dice Jesús, pero, cuando pidan, ya van a ver, que todo lo que pide, es el padre, yo lo haré, yo, se los daré, o sea, yo le contestaré eso, que están pidiendo, solamente, pidan, con fe, creyendo, si pueden cantar ese salmo, quien le estaba cantando, pueden cantarlo, mientras, aquí recojo, me dan un tiempito, para recoger, los libros, pueden pasar al frente, los que estaban, cantando ese canto, ese salmo, y así, luego, pasaremos, al mensaje, el misterio, de la muerte, del Señor, Jesucristo, y el cual, ese salmo, nos habla, de esa obra, que él hizo, que él, realizó, el salmo, 103, pueden, cantarlo, nos ponemos en pie, para estirarnos un poquito, y así, ese salmo, lo pueden seguir, y está, en sus manos, en la Biblia. Bendice alma mía a Jehová 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 El rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ah, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que escana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Que sean todos rejuvenecidos. Con nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Aplausos. Aplausos.